Bueno, muy buenas tardes para todos los honorables concejales del municipio de Granada, para Pedronel, Peivita, Pedronel, Pedronel Aristizaba, Luber, Aluzdari, señor Ivandario Hoyos, Agustín, a todos los que nos acompañan, señor alcalde, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Zona Urbana, a padre Guillermo, que en representación también de la parroquia, a Evo y pues también quien nos está acompañando, a la Junta de Acción Comunal de la Zona Urbana, acompañando acá también, que ya próximamente pues también estará ya aquí acompañándose en pleno en el Consejo Municipal y bueno, y a toda la comunidad granadina pues que también nos van a ver a través del Canal 8, la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada. Hoy 2 de febrero iniciamos el periodo de secciones, sesiones pues de este mes y lo que corresponde también al año 2013, así pues que la invitación para que a don Alcides también que nos siga lo posible acompañando como presidente de su comunal siempre en las instalaciones de las... el inicio pues de las secciones que vamos a dar, de las secciones del Consejo. Señor alcalde, usted sabe que también están abiertas las puertas para que también acá tenga su espacio también para que nos dé un avance también y nos dé a conocer cómo va también la administración. A la parroquia también, que rico que también nos acompañen para que también a través de el acompañamiento espiritual pues también nos orienten y también nos den ese empujoncito y esa bendición y bueno y a toda la comunidad que ya estamos pues en el mes de... en este mes de febrero sesionando entonces la invitación para que también si tienen alguna inquietud o sugerencia o algún tema afín pues también es la invitación para que lo hagan a llegar al Consejo Municipal, así que pues entonces vamos a proponer el orden del día para la sesión de hoy, sábado 2 de febrero. Termino. Buenas tardes, para la sesión del día de hoy tenemos el siguiente orden del día, primero verificación de quórum, segundo aprobación del orden del día, tercero minuto de silencio por el fallecimiento de Monseñor Marco Tulio Aristizábal y la señora Doli Gómez Osa, esposa del concejal Agustín Quintero, cuarto oración, quinto himno nacional, sexto instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2013 por el señor alcalde Freddy Castaño Aristizábal, siete aprobación de las actas número 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del mes de noviembre de 2012, ocho definición de cronograma para las sesiones ordinarias del mes de febrero 2013, nueve lectura de comunicaciones enviadas y recibidas, décimo proposiciones informes y varios, once himno a granada, procedemos entonces con la verificación del quórum, Iván Darío Jiménez, José Agustín Quintero Gómez, Luz Dari Giraldo Quiceno, Pedro Nel García Aristizábal, Pedro Pablo Aristizábal Hoyos, Anaíba Giraldo Aristizábal, Nelson de Jesús Giraldo Naranjo, Uberney de Jesús Noreña López, contamos entonces con ocho concejales en el recinto, procedemos entonces con la aprobación del orden del día. Bueno, se pone a consideración el orden del día, quien quiera pues, esta consideración, o si bien lo consideran para seguir el desarrollo, como lo acabo de leer la señora secretaria. Entonces aprobamos el orden del día, si no veo que no hay ninguna. ¿Se aprobamos el orden del día? Listo, bueno. Continuamos con el minuto de silencio. Un minuto de silencio, entonces. Aquí de pronto hacemos, ahí vamos, aquí lo sincronizamos, lo cronometramos. Vamos a hacer entonces un minuto de silencio por el alma de Dolly Gómez Sosa, esposa de don José Agustín Quintero Gómez, también por el alma del sacerdote Marco Tulio Aristizábal, tío del señor alcalde y de Pedro Nel. Tío del señor alcalde y de Pedro Nel. Concédele, señor, el descanso eterno. Concédele, señor, el descanso eterno. Concédele, señor, el descanso eterno. Que el alma de Dolly Gómez Sosa y del sacerdote Marco Tulio Aristizábal descansen en la paz del señor. A continuación, vamos a tomar la hojita y realizamos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos, Jesucristo, Hijo de Dios Omnipotente y Eterno, Creador, Rey y Señor de la Historia, Supremo Legislador de quien emana y depende todo poder. Nosotros, hombres y mujeres políticos católicos sobre quienes recae la carga del servicio a Granada, imploramos la ayuda de tu Espíritu para el ejercicio de la política como ciencia, arte y virtud, para edificar la justicia social y el bien común. Danos, señor, la gracia de testimoniar, como tu Hijo, la inalienable dignidad de la conciencia, sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones, para que sepamos afirmar con nuestra vida y con nuestra muerte que el ser humano no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Danos fortaleza para animar con el Espíritu del Evangelio el orden temporal respetando su naturaleza y su legítima autonomía. Infunde en nuestros corazones la humildad necesaria para reconocernos siervos inútiles y el valor a la perseverancia necesarios para hacer todo como si todo dependiera de nosotros, abandonándonos en ti porque todo depende de ti. Enséñanos, señor, a ser congruentes, coherentes con nuestra vida para que sepamos promover la verdad moral, objetiva e irrenunciable que implica, defender la vida humana y su dignidad sobre la concepción hasta la muerte natural, tutelar la familia fundada por un hombre y una mujer y protegerla en su unidad y estabilidad, reconocer la libertad de los padres en la educación de sus hijos, eliminar cualquier forma de esclavitud o discriminación de las personas, impulsar el derecho a la libertad religiosa, desarrollar una economía al servicio de la persona en el marco de la justicia, solidaridad y subsidiariedad, y trabajar incansablemente por la paz que es siempre obra de la justicia y efecto de la caridad. Te pedimos, señor, que nos enseñen a hacer tu voluntad, queriendo todo aquello que quieres tú, precisamente porque lo que quieres tú, como tú lo quieras y durante el tiempo que tú lo quieras, que nos des tú gracia para ser obedientes, como con nuestros superiores, comprensivos con nuestros colaboradores, solicitos con las personas y generosos con quienes se dicen nuestros enemigos, que nos ayudes a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira y con fervor la tibieza, que sepamos tener prudencia al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades y sencillez en los éxitos. Muéstranos, te lo suplicamos, cómo hacer de la política un camino de santidad, para que nunca nos avergoncemos de ti ante el mundo, para que tú, señor, no nos niegues delante del Padre. Escúchanos, señor, a quien nunca falte tu luz en nuestra mente, tu fuerza a nuestra voluntad y el calor de tu caridad a nuestro corazón, para que amemos en verdad a quienes servimos. Infúdenos en el momento actual y profundo de lo que es el orden social pensado por ti, fundado en el derecho natural, y haz que un día, justamente con aquel que nos ha dado la misión de servir, podamos gozar de ti bajo la mirada amorosa de tu dulcísima madre y de Santa Bárbara, patrona de nuestra, patrona nuestra, municipio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes durante este año 2013, en curso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el himno nacional. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con su plan de desarrollo, prosperidad para todos, la consolidación de la seguridad, de la paz y la tranquilidad, quiere que también entonces sus efectos se irradien aquí en nuestro municipio. Para empezar entonces quisiera hacer mención, con el debido respeto de todos ustedes, a hacer un informe sin entrar en detalles ni sin que esto implique todas las acciones que se ejecutan por parte de una administración municipal. Pero si es necesario también dar, como les decía, no solamente a la comunidad en el informe de gestión que hicimos en el año anterior, sino a ustedes como representantes dignos de los habitantes de nuestro municipio, una información de lo que sucede, acontece y viene por parte de esta administración. Para empezar, un tema que es bastante sensible e importante como es el tema de las vías. Con el tema de las vías, pues, en días pasados estuvo aquí en representación del señor gobernador de Antioquia, el secretario de Infraestructura, el doctor Mauricio Valencia, hizo la presentación de lo que iba a ser la intervención de las vías secundarias, que son competencia directa y exclusiva del ente departamental. En esa concurrencia, subsidiariedad y también, entonces, corresponsabilidad, se nos suman a la intervención de las vías terciarias con un kit, un kit de maquinaria que estará en próximos días aquí en nuestro municipio, y adicional a ello, entonces, la entrega de unos sacos de cemento que estarán destinados a la intervención de las vías urbanas. Una inversión aproximadamente de más de 9 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con vías aquí en nuestro municipio. El tema del anillo de San Esteban, Santana la Quiebra, pues, está en ejecución, dando cumplimiento en tiempo real al convenio celebrado con INVIAS, que termina el 28 de febrero, y donde la comunidad lo manifiesta, el excelente estado de la vía. Y adicional a ello, las otras intervenciones que haremos con otras entidades y con recursos propios, en general, son 145 kilómetros de vías terciarias que hay que intervenir, con el acompañamiento de INVIAS, al cual le presentamos dos proyectos también de intervención. El trabajo que vamos a hacer también con el Ejército Nacional, a través de los convites en compañía de la comunidad, y también con los recursos propios que nos llegan, pues, de los ingresos corrientes de libre de destinación. Una de las principales preocupaciones que teníamos el año pasado era el asumir una responsabilidad por una sentencia judicial, el cual ya entonces con las personas que han sido los demandantes y que resultaron favorecidos con la decisión del Honorable Consejo de Estado, ya empezamos entonces con ellos un proceso de pago por instalamentos, unos compromisos que debemos asumir, que lo veo demasiado importante y que fue uno de los puntos para el cumplimiento entonces de la Ley 6.17. Y a su vez evitar, con la reglamentación que va a expedir el señor Presidente de la República en el tema de conciliaciones y favores judiciales adversos a los municipios, a través de la Dirección Nacional de Defensa Judicial podemos entrar, hacer un recobro de esos recursos que hemos pagado. Esperamos entonces que el Ministro del Interior nos dé las pautas y podríamos entonces ahí recuperar parte de esos recursos que tenemos que pagar. Bueno, proyectos que son tan importantes y programas que ejecuta nuestro municipio, el restaurante escolar con las instituciones, el programa de Mana Infantil. No puedo dejar de resaltar y de informar a la comunidad el encuentro que tuvimos con el señor Gobernador de Antioquia, el señor Gobernador de Antioquia el pasado 28 de enero. Tuvimos la oportunidad de interactuar y de conocer entonces cómo va a ser durante este 2003 la alianza que existe entre el municipio de Granada con la gobernación. Los acuerdos públicos firmados el año anterior se ejecutaron aproximadamente en un 78-79%, pero que este año nuevamente entraríamos a hacer con él esos acuerdos públicos en el cual hay una fortaleza desde la Gobernación de Antioquia y es el tema de la educación. En este tema de educación, pues el tema de la cobertura, el tema de la calidad, podemos hablar que en ninguna institución educativa ni centro educativo rural faltan docentes. La dotación escolar y transporte escolar como novedades para este año por parte del señor Gobernador de Antioquia, la nueva dinámica que va a tener el sabatino, la educación nocturna también, con el tema del trabajo que venimos realizando con el SENA a través de las tecnologías, que es una oportunidad para que nuestros jóvenes continúen su proceso de formación académica. y el tema de infraestructura educativa. En Ejago, 1.300 millones para terminar, que en este momento se encuentra en Comité de Conciliación Departamental, más una intervención que vamos a hacer. En el tema de infraestructura educativa, aproximadamente 17 instituciones educativas que tienen la documentación en debida forma. Y con Cornare, que vamos a hacer un proyecto de legalización de escuelas, sobre todo titulación, escrituración, en el cual con el señor director ejecutivo de Cornare se concilió en fecha anterior. Este año debemos de hacer nuevamente un foro educativo y en un proceso que espero que lo hable el Consejo Municipal de antemano se comprometa, como es el parque educativo. El parque educativo está considerado como una necesidad prioritaria. Aunque no haga parte del plan de desarrollo municipal, hay que mostrarle al señor gobernador de Antioquia la necesidad, la pertinencia y lo importante que es para el municipio tener un parque educativo. Ya empezamos con la doctora María Alejandra Barrera y en unas reuniones iniciales que hemos tenido con los gerentes de las cooperativas y la Alianza por Granada, el compromiso que a nivel local debemos de tener con el tema del parque educativo, que son 2.500 millones para invertir en un lote, el cual está 100% ovalado, donde hay que reforzar la propuesta educativa y donde el tema de la sostenibilidad y el tema también del compromiso en la educación, tenemos que contar entonces de manera a través de la movilización social y a través del compromiso de las instituciones, lograr que dentro de los 35 nuevos parques educativos, el municipio de Granada resulte beneficiado. Hemos empezado también un trabajo muy importante con bomberos, la ley 1575 del 2012, y donde tenemos que darle toda la importancia y realzar el trabajo que realizan los bomberos voluntarios de nuestro municipio y el DAPAR nos va a acompañar. El DAPAR entonces está comprometido del doctor Gilberto Maso con recursos, con dotación y también con lo que es la estructura de bomberos a nivel local, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con la atención, prevención y gestión del riesgo, que es una exigencia también que desde la ley 1523 nos hace a nosotros los alcaldes municipales. Otra de las necesidades muy sentidas que tiene la comunidad, principalmente las playas, aunque corresponda a la jurisdicción de Cocorná y Quebradona y Las Faldas, es el puente de las playas, está en este momento en la construcción y estudios técnicos más bien, está la parte primero de estudios técnicos, pero con el doctor César Hernández a través del fondo de adaptación se ha comprometido de manera reiterada con nosotros y con la comunidad del municipio de Cocorná. Temas como la restitución de tierras, a través de la unidad y con el acompañamiento que nos hace el señor Ministro de la Agricultura y Desarrollo Rural, vamos a empezar un proyecto de 100 familias que se encuentran del proceso de la unidad de restitución de tierras, donde les va a llegar 22 millones de pesos, o sea 40 salarios mínimos a 100 familias, que esto en plata blanca significa más de 2.200 millones teniendo en cuenta el salario mínimo del año 2012 para nuestras comunidades. El programa de familia en acción, 1.281 familias inscritas, caracterizadas, con el compromiso que tiene el señor Presidente de la República con las familias de nuestro municipio y que con los compromisos también de las madres comunitarias en el tema de salud y en el tema de educación, logremos que sigan los niños entonces en lo que tiene que ver con el tema de la inclusión educativa, participando dentro de este programa. Con familias en su tierra, nos hemos sentado ya los alcaldes de la región, porque tenemos preocupaciones concretas frente al programa, principalmente con lo que es el tema de Senacel, que son los que están ejecutando el proyecto, y hemos pedido de manera reiterada que nosotros los alcaldes tengamos una participación activa en este programa, que nos parece que es importante para un restablecimiento y un goce efectivo de derechos de las víctimas, pero que creo que nosotros podemos tener mucha mayor participación como alcaldes. Lo mismo que el tema del retorno en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad, la Alcaldía de Medellín, la unidad de víctimas, está comprometidísima con nosotros y ya ha empezado un proceso, primero de 45 mejoramientos de vivienda a través del ISBIMED, aproximadamente de 8 millones de pesos, y 128 familias que están en un proyecto que se denomina Valor Único Reparación, donde durante 6 meses van a recibir un incentivo y se les va a hacer un mejoramiento de vivienda. Todo esto lo hace la Alcaldía de Medellín por solidaridad, lo hace, ante todo por filantropía del señor alcalde de Medellín, en el entendido que dentro de su plan de desarrollo, Medellín, un hogar para la vida, está comprometida con la atención efectiva de las víctimas, en el cual también entonces con la doctora Luz Patriz y la doctora Carmenza, seguimos trabajando de manera ardua para que se sigan poblando nuestras tierras que fueron abandonadas por todos estos temas de violencia. Un tema muy importante, honorables concejales, y no lo perdamos de vista durante este año, el tema de EPM y la zona de influencia en las transferencias del sector eléctrico. Nos hicieron la visita, el catástrofe departamental, nos está acompañando con lo del tema de la ley 99-93, reformado por la ley 1450 del 2010, en lo que tiene que ver con el tema de inclusión en Granada, en la zona de influencia de EPM. No perdamos de vista, y ustedes, honorables concejales, ahí también entonces les pido todo el acompañamiento, les pido todo el respaldo y el seguimiento a esa labor que hemos venido realizando con Catástrofe Departamental, donde hay una certeza, lo que falta es entonces ya definir claro, concreto y específico lo que es la extensión y cómo va a quedar nuevamente reestructurada la zona de influencia de la zona Peñuel en Balses, el municipio de Granada, como va proyectado, va a quedar dentro de la zona de influencia de EPM. Un trabajo que empezó hace aproximadamente 15 años y que con la ayuda de Dios lo veremos fructificar con la responsabilidad que tiene Catástrofe Departamental en lo que tiene que ver con la identificación de linderos y de área. Estemos muy atentos a la legislación que el señor Presidente de la República ha venido despidiendo y el honorable Congreso de la República, que es muy importante, que nos ha permitido ayudarle al hospital, a la S. Padre Clemente Hiraldo, que es la ley 1608, con las cuentas maestras. Eso nos ha permitido que el hospital reciba recursos por más de 180 millones de pesos de las cuentas maestras, en el cual, en el trabajo juicioso, responsable, serio, cuidadoso y honesto que ha hecho el señor gerente del hospital invertirá en pro y en beneficio de la atención en salud a todos nuestros habitantes. Otro de los temas que a nosotros los alcaldes nos ha causado bastante agrado de este gobierno nacional ha sido el tema de regalías. Dentro del Fondo de Compensación Regional, el municipio tiene cupo durante el 2012, 313 millones aprobados por la OCAD y que esta semana en el Ministerio de Hacienda esperamos nos los revierta. Tenemos toda la documentación, tenemos ya todo lo que es el chequeo de documentos y esta semana nos debe llegar a la cuenta para empezar a intervenir vía terciaria, 7 kilómetros, el morro, la linda y la gaviota. Un tema de justicia y de equidad con esa comunidad. Pongamos la atención también, honorables consejales, este año, el tema de la salud. El tema del régimen subsidiado, voy a utilizar esta palabra, es un galimatías completo. El COPSOS incumpliendo de manera reiterada sus compromisos, sus obligaciones con los usuarios. Pero, tenemos una buena noticia por parte del señor gobernador de Antioquia, en lo que tiene que ver con la creación de la EPS Mixta y sigamos respaldando, ante todo, a la S, padre Clemente Hiraldo que se encuentra sin riesgo, para que lo tengamos presente y sigamos entonces realizando ese trabajo de articulación con el hospital. Con ASO Comunal, unos grandes retos, muy importantes. Primero que todo, el tema de iniciativas comunitarias y el trabajo que nosotros realizamos con la oficina de participación comunitaria, donde se presentaron varias juntas y asociaciones comunales en el tema de recursos por 10 millones de pesos para cada una de esas comunidades que esperemos que en nuestro municipio muchos resulten beneficiados. Y adicional a ello, el acompañamiento que nos ha hecho la dirección de participación departamental con el apoyo y la ejecución de un convenio por 13 millones de pesos para apoyo al promotor. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural, gracias a ellos pudimos sacar adelante el Plan Agropecuario Ambiental Municipal, que eso nos sirve como diagnóstico y nos sirve también entonces de hoja de ruta en lo que tiene que ver el sector agropecuario en nuestro municipio. Hay un tema también que se encuentra dentro de la dinámica local y que ustedes en muchas ocasiones se han venido preguntando el tema de retornar es vivir. Esta semana con ITVIMED logramos el cierre financiero. Un cierre financiero condicionado. Faltaban aproximadamente 500 millones para darle cierre. Nos van a acompañar como lo ha hecho ITVIMED. Primero que todo, con la caracterización del cruce de datos de los beneficiarios del programa del proyecto de vivienda Retornar es Vivir si han sido cruzados y resultan atendidos por Medellín todos ingresan. Los que no, con los gerentes de la cooperativa ya hay un compromiso de presentar la posibilidad de que haya una oportunidad de créditos para que entonces podamos iniciar la ejecución de ese proyecto sin deter, FONADE, la caja de compensación, la alcaldía de Medellín a través de ITVIMED y el municipio comprometidos para sacar adelante este proyecto. las 100.000 viviendas nuestro municipio quedó entonces incluido con 17 dentro del programa ITVIMED vamos también con el tema de mejoramientos rurales con el banco agrario y ahí nuevamente el ITVIMED nos va a acompañar con 100 mejoramientos de vivienda en el tema de reposición en el tema de construcción de vivienda nueva y también hay una posibilidad de que se busquen nuevos espacios y nuevos lotes en el sistema de oferta y demanda que ahora tiene estructurado el Ministerio de Vivienda el doctor Germán Vargas Lleras para que muchos más granadinos tengan acceso a una vivienda digna y adicional a ello también las intervenciones que se hacen con otras entidades en el tema de vivienda nuevamente con el tema de regalías se me escapaba con la ley 1606 con la alcaldesa de San Carlos firmamos un documento claro y específico en lo que tiene que ver con el tema asignado de la OCAD de Pacífico la OCAD Pacífico en el tema de la vía Granada-San Carlos la pavimentación y adicional a ello tenemos una persona directamente capacitada con el tema regalías las regalías bienales 2012-2013 perdón 2013-2014 fondo de compensación regional que les llegan al municipio aproximadamente por casi 870 millones van direccionadas hacia el tema de vías urbanas va direccionada también un poco al tema de acueductos y va direccionada también entonces al tema de equipamiento municipal tener en cuenta también para este año el inicio y etapa de construcción del esquema de ordenamiento territorial voy a hablar de una vez de los proyectos de acuerdo que se presentarán en este periodo de sesiones primero que todo el tema del plan departamental de aguas importantísimo que el municipio participe a su vez con el viceministerio de aguas esta semana que estuvimos en visita con el señor viceministro y también entonces con los asistentes es importantísimo que el municipio esté en el plan departamental de aguas la ley 1151 para que tengamos claro y no podemos perder esta oportunidad con los temas de fiducia las fiducias que existen allá y que creo que en el sistema en el sistema de aguas para la prosperidad tenemos ahí una oportunidad para mejorar los acueductos y continuar con el plan maestro que con CORNARE ya tenemos entonces el inicio de lo que es la etapa de diseño del plan maestro necesario y absolutamente importante para la calidad de vida de nuestros granadinos adicional a ello tenemos vamos a solicitar al honorable consejo el tema de una empresa las facultades para solicitar un empréstito para hacer la actualización urbana es necesario es absolutamente importante para el fortalecimiento de las finanzas municipales y no solamente para ello sino para el tema de identidad de las propiedades para lo que tiene que ver con el tema censal de propiedades urbanas hacer la actualización y con el incoder vamos a empezar primero un proceso en la zona rural de titulación de predios rurales estamos a la espera que Catastro Departamental y aquí en Catastro Municipal tengamos entonces la base de datos de predios baldíos que tiene el municipio este año con la ayuda de Dios uno de los grandes anhelos que tengo es que el municipio sea certificado como libre de sospecha de minas ser el segundo municipio libre de sospecha de minas en la nación con el trabajo el acompañamiento que nos hace el batallón del desminado los recursos que la gobernación de Antioquia a través de la secretaría de gobierno entregó para el batallón del desminado y también entonces con el compromiso que tiene mi coronel Palomino y todo el ejército nacional con Granada un tema muy importante es el tema de la tercera edad logramos pues que esté consolidado el cabildo mayor y adicional a ello logramos con el programa Colombia Mayor que regenta el señor presidente de la república obtuvieramos 30 nuevos cupos en el tema del subsidio económico y la nueva dinámica que van a tener como lo es no la entrega ya en especie sino en recurso económico del subsidio a más de 250 adultos mayores de nuestro municipio adicional a ello al centro de bienestar del anciano los recursos que le entregamos por la estampilla que de entrada le entrarán 26 millones por el tema de Inejago enseguida hablaré más detalles del tema de la estampilla a nivel departamental con Coldeportes debemos hacer un trabajo importante en el tema de estructura deportiva a la expectativa también de poner en marcha el INRAE y también con el tema de cultura se va a ver fortalecida por la estampilla ProCultura a su agricultor va a estar en un convenio de alianzas productivas casi 800 millones con el señor secretario de agricultura esta semana estuvimos reunidos con representación del honorable consejo municipal tiene un compromiso con un proyecto de 120 millones tiene un compromiso también con el tema de siembra de caña tiene también entonces un compromiso con otros dos proyectos que se le presentaron y el fortalecimiento que va a tener la UMATA en nuestro municipio con la asistencia técnica agropecuaria a través de Finagro y adicional entonces a ello con lo que les decía ahora del programa de restitución de tierras donde 100 personas van a estar en un proyecto de 40 salarios mínimos el tema de la discapacidad también es uno de los temas importantes y que hay que trabajar mucho más en ese tema con las bases de datos que tenemos y con un proyecto y la entrega de ayudas ortopédicas por parte de la seccional de salud el tema con el ICBF pues continúa con el tema de centro de desarrollo centro de iniciación temprana perdón y los recursos que nosotros canalizamos a través de los hogares fami madres comunitarias y todo la estrategia de atención que tiene el ICBF en nuestro municipio los convenios con Cornare con el señor con el señor director ejecutivo de Cornare se conciliaron los proyectos el sistema tema de Priser que va a ser una dinámica donde a su acumunal la administración y Cornare van a tener un criterio de selección objetivo claro y concreto de los Priser el tema de pozos el tema del proyecto de huellas o estufas eficientes lo que tiene que ver también entonces con el tema de el aporte que nos va a hacer Cornare cada peso que le transfiramos cuatro van a ser aportados por Cornare para todos los proyectos de impacto ambiental como lo decía anteriormente nos van a acompañar ellos también con el tema del parque educativo nos acompañarán con los PEGIRS lo que es el tema del plan maestro como lo decía anteriormente adicional a ello lo que es el tema de de gestión de riesgo y educación ambiental y muchos otros más temas que le competen pues a el tema de Cornare en movilidad como ustedes saben muy bien tenemos un convenio con la Secretaría de Tránsito Departamental donde tenemos entonces el acompañamiento en el tema de un guarda de tránsito y también todo un proceso de educación en seguridad vial el tema de la seguridad es muy importante el ejército en Santana acompañándonos tenemos en este momento el comandante de la Polina de Cuatro un merecido descanso pero continúa porque hubo cambio de mando a nivel departamental mi coronel Chavarro comprometido con la seguridad de Granada lo mismo que los efectivos que tenemos actualmente tenemos aprobado el plan local de seguridad por ustedes en el año anterior plan de seguridad de convivencia y también la corresponsabilidad que existir en todos los actores frente al tema de la seguridad en nuestro municipio sabemos que el año pasado fueron dotados con cuatro motos más el fondo de seguridad departamental que ahorita hablaré cómo va a ser la dinámica con la con el con el departamento específicamente con la Secretaría de Gobierno hay un compromiso inicial esperemos que se estructure este año con el doctor Santiago Londoño para la construcción nuevamente de la inspección y y principalmente la inspección en Santana a través del Fonescon seguimos avanzando entonces con esta alianza que tenemos los alcaldes de la región probablemente no el el alcalde de Granada quede dentro de la OCAD departamental este año en los compromisos la representación también en la dirección o en la junta directiva de Cornare y como les decía entonces con todo lo que lo que viene con el señor gobernador de Antioquia no puedo dejar de compartirlo con ustedes honorables concejales el señor gobernador de Antioquia preocupada por las finanzas de estos municipios donde haciendo una evaluación de los desde el 2008 al 2011 en el tema de Estampillas tuvo un ingreso aproximadamente de 232 millones donde fue más alto el recaudo el último año por las obras que ejecutaron claro está entiéndase Inejago entiéndase las otros proyectos y convenios que firmaron con la gobernación cambió la estrategia el señor el señor gobernador nos va a devolver esos recursos reconociéndoles un 2% por cultura 2% por el tema de estampilla por hospital y bienestar del anciano y el 5% va para el fondo fondo de seguridad departamental donde el señor secretario de gobierno departamental y este servidor concertan ese 5% de inversión de recursos y para poner un ejemplo entonces de Inejago 1300 millones serían 26 para cultura 26 para el centro de bienestar del anciano y 26 para el hospital y 65 millones que robustecerían el fondo de seguridad departamental sin contar el 1% que de pagar el contratista y los impuestos ya por el contrato aquí a nivel local y los que harían parte de esa estrategia serían los que comúnmente la gobernación ejecuta con los municipios esos convenios pequeños de deportes esos convenios de pequeñas obras etcétera no entrarían nada del tema de educación no entraría el tema del parque educativo eventualmente nosotros resultando beneficiados y adicional a ello pues se verían robustecidas nuestras finanzas con el acompañamiento que nos va a hacer y nos va a seguir acompañando la dirección financiera del departamento administrativo de planeación para que las finanzas y la estabilidad financiera del municipio continúe también también desde la administración se han realizado algunos cambios que son pertinentes necesarios para la buena marcha y el buen ejercicio de funciones durante este 2013 un año que yo considero que es ante todo uno de los más importantes previos a un proceso electoral del 2014 donde nuevamente ustedes honorables concejales tienen representación de cada uno de los partidos y movimientos políticos y donde espero que ustedes con sus aliados con sus pares y también entonces con el direccionamiento de cada uno de los partidos podamos aportar para el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad y el cumplimiento efectivo de un plan de desarrollo por ustedes aprobado y que la comunidad espera entonces que se dé cumplimiento no sobra decirles que un Dios les pague y durante este nuevo inicio de de sesiones del honorable consejo que la inteligencia la sabiduría y el criterio de cada uno de ustedes los acompañe para tomar las mejores decisiones en pro y en beneficio de nuestra comunidad bueno alcalde muchas gracias por por acompañarnos por igual ilustrarnos con toda esa información que viene es importante para nosotros algún compañero de concejal que era de pronto alcalde si usted lo permite hacer alguna pregunta o compartir también algún tema importante sabemos también que esta semana algunos pudieron estar también en alguna en una comisión pues la semana pasada estuvimos acompañando aquí con lo que fue el tema de la secretaría de infraestructura creo que muchos estuvimos pues algunos igual ya lo contó o puede ser un tema de contar más adelante pero si alguien le quiere preguntar algo pues es el momento muy buenas tardes para todos los consejeros y los que están acá presentes señor alcalde quiero con lo de salud que usted dijo con lo de que se ha pensado porque de verdad que la gente pregunta tanto porque cuando tuvieron la oportunidad que se podía entrelar para conforma los que tenían alguna cita con algún especialista pues como que mejor que no lo hicieran pero ahorita ni eso resulta entonces que será lo que vamos a hacer concejal si en el mes de octubre se había pedido una medida cautelar a la superintendencia de salud donde se solicitaba pues esta esta actuación en el tema de vigilancia e inspección por parte de esta entidad estoy estamos buscando varios alcaldes y hay también la presión que ustedes nos ayuden con los congresistas está hablando con varios congresistas frente al tema del tema de COPSOS y sobre todo el tema del régimen subsidiado con el nivel departamental hay más o menos un panorama un poco más despejado con la creación de esta EPS mixta donde los los diputados ven con con benevolencia que que se cree que se estructura este tema el tema de COPSOS y para hablar entonces de lo que es el régimen subsidiado uno de los principios la universalidad donde las personas se afilian a una a una EPS sin que se haga uso de esa posición dominante y donde se dé la oportunidad voluntariamente de escoger y de seleccionar nosotros hemos empezado un proceso de por así decirlo de orientación a través de la dirección local de salud y a través de el CISBEN en lo que es el aseguramiento de de que este proceso de traslado se haga siempre respetando el debido proceso respetando también la voluntariedad porque si no pues habría una responsabilidad de mi parte en el aspecto disciplinario frente a algún tipo de presión o frente a algún tipo de por así decirlo de insinuación al usuario del tema de escoger una EPS es totalmente voluntaria el usuario pero esperamos que la superintendencia con el apoyo que nos está brindando los congresistas tome cartas en el asunto donde nos llega un nuevo comunicado de que no se autoriza el retiro de COPSOS del régimen subsidiado y también pues lo que tiene que ver con el tema de afiliados en nuestro municipio donde el hospital también se ha visto afectado por el tema del pago de capitación la unidad de pago por capitación que es lo que paga el régimen subsidiado y las EPS por cada uno de los usuarios y donde hay un sistemático incumplimiento de pagos por parte de COPSOS no situación muy lejana se encuentra pues también con fama pero con algunas situaciones esperamos que la superintendencia entienda y ante todo comprometa su responsabilidad con el tema de COPSOS donde como le hemos venido haciendo de manera voluntaria las personas manifestaron su interés de trasladarse a CONFAMA pero en el tema necesitamos decisiones de fondo necesitamos que la superintendencia nos dé a nosotros los alcaldes la oportunidad también de que nosotros le presentemos su punto de vista y con la Federación Colombiana de Municipios hemos venido haciendo un trabajo mancomunado de atención asesoría y de hoja de ruta frente al tema del régimen subsidiado esperamos pues entonces que a través también de la dirección local y también a través de la del SISBEN en lo que es el aseguramiento podamos continuar avanzando en el tema de ir como le digo respetando ante todo la voluntariedad del usuario el cambio y traslado hacia otra hacia la otra EPS diferente a ECOPSOS y también pues vendrá lo que es la negociación de los contratos con las empresas promotoras de salud subsidiada que sean las más adecuadas y más pertinentes para la dignidad en lo que tiene que ver con el tema de la salud de nuestros habitantes que sabemos que en un gran grueso de ellos se encuentran en en el régimen subsidiado bueno muy buenas tardes para todos un saludo muy especial para Edwin mi padre los secretarios el alcalde y todos mis compañeros señor presidente permítame yo me salgo un momentico del tema del orden del día para aprovechar y darle las gracias a todos ustedes al padre Guillermo por ese minuto de silencio por el fallecimiento de mi esposa al señor alcalde agradecerle el acompañamiento que tuvo conmigo en esos momentos tan difíciles a Deivita a don Iván Darío y a todos los compañeros que por circunstancias a don Pedro que también lo estuvo en en el momento tan difícil y a todos ustedes compañeros que sé que por algunas razones no pudieron estar presentes pero que en mente estaban conmigo acompañándome muchas gracias por ese acompañamiento tan maravilloso que me sirvió mucho para salir adelante muchas gracias alcalde usted hablaba ahora de de un parque educativo en el cual se se van a invertir doscientos dos mil quinientos millones de pesos es muy maravilloso que eso se dé en Granada pero a mí me preocupa de pronto si no se tiene claro cómo se va a ser el sostenimiento de una vez se construya ese parque educativo porque uno lo que observa y lo digo con mucho respeto pero mire lo que se hizo en la administración pasada acá en la plaza quedó muy bonito hermoso pero si uno observa eso se va deteriorando y no hay un mantenimiento permanente lo que implica que ese recurso que se invierte de pronto por falta de de recursos o de administración no sé pues ya no se le dé un buen mantenimiento el municipio no tenga esa capacidad de sostener ese parque educativo no es que yo como concejal esté en contra del desarrollo no pero si se hace una inversión que sé que al principio cuando se construya ese parque educativo va a quedar muy bonito pero luego se va deteriorando se va deteriorando como todos los bienes del municipio usted ve acá en la misma plaza donde era la antigua casa de la cultura es un bien del municipio y de verdad que se demuestra en un mal estado entonces si de pronto es pertinente explicarnos cómo va a ser el mantenimiento una vez se construya ese parque educativo muchas gracias señores ya que habla buenas tardes para todos ya que habla el compañero Agustín sobre el parque educativo que bueno fuera que desde la administración municipal cuando nos piden la invitación a participar en el parque educativo también nos den la sensibilización de lo que es el parque educativo para poder hacer comentarios positivos o negativos frente a una decisión de esos pero es lastimoso que uno sepa del parque educativo por terceras personas y ni siquiera se comente en el en el recinto municipal ni siquiera desde la administración se diga vamos a construir el parque educativo está bien que 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 vengan directrices del departamento pero yo creo que entre todos cualquier sugerencia cualquier aporte que se haga para el parque educativo sería muy interesante y además que bueno fuera que no seamos unos como consejo no se nos se nos considere como unos invitados de pie en decisiones de esta naturaleza de tanta trascendencia para el municipio sería muy interesante que en esta sensibilización del parque educativo del nuevo parque educativo se nos dijera en que va a ser el parque educativo porque desafortunadamente la vez anterior no se nos comentó sobre eso en una forma oficial sabemos que el año pasado fueron aprobados creo que 45 parques educativos hay experiencias de municipios en los cuales empezaron a desarrollar el tema desde mucho antes al cierre de la de las inscripciones quien quita que aquí se empieza a manejar con los jóvenes venga vayan los jóvenes pensando como se podría llamar el parque educativo bueno en fin de pronto empezar a desarrollar un proceso donde aquellos municipios de pronto fue exitoso y que eso les dio mucho puntaje también en la en la en la elección pues de las cierto de 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 escogencia pues para desarrollar sus parques en los municipios y que de pronto se pueda un poquito sabemos de pronto a veces que fue un poquito ahí contra el tiempo pero pero entonces ahí está como esa gran posibilidad de que de pronto lo podamos trabajar con mucho más más tiempo alcalde entonces frente al parque educativo y también entonces ir generando una hoja de ruta y tener como les decía ahora en la intervención inicial el compromiso del denorable consejo municipal frente al tema del parque educativo y uno de los aspectos importantes es la movilización en el buen sentido de la palabra como les decía mostrar la necesidad y mostrar entonces por qué granada necesita un parque educativo que vemos que a partir de la próxima semana en la página de la de la gobernación van a estar por así decirlo colgadas cada una de las 45 propuestas ganadoras eso nos servirá entonces también como experiencia también con el trabajo que que nos va que nos van a acompañar como les digo a partir del 13 de febrero que están ya de una vez invitados con la doctora borrero que va a ser la asesora en el tema del parque educativo y ustedes muy bien lo dicen conocer más detalles de lo que es el tema de toda esa dinámica del parque educativo donde como les digo tenemos un punto favorable como es el lote situación que no pasó con muchos de los que ganaron parque pero donde si debemos de fortalecer el tema la propuesta propuesta dividida en lo que es el pacto por la educación a nivel local lo que es la propuesta como tal del parque y lo que es la sostenibilidad situaciones concretas donde municipios el parroco decía que ponía 20 mil pesos de la limosna donde personas decían ponemos cinco mil pesos de nuestro jornal no es honorable consejera agustín digámoslo así el núcleo esencial el tema de la sostenibilidad porque digo varios temas uno podemos contar con grandes aliados para hablar digámoslo así como aquí a ojo cercano las cooperativas y ellos desarrollar un proceso importante como lo es la cátedra cooperativa tenemos al cena tenemos también las asociaciones que existen en nuestro municipio podemos tener a cornare y podemos entonces contar con otra serie de instituciones que nos pueden entonces acompañar pero dos claves una el tema de la movilización el compromiso de todos y por así decirlo el acompañamiento eso es como se dice ahí fundamental el tema de la sostenibilidad importante pero frente al tema de la sostenibilidad hay estrategias interesantes que podemos aprender de otros municipios que sin que nosotros estemos en un lugar privilegiado en el tema de robustecimiento financiero si podemos considerar de qué de qué granada puede tener ese parque educativo por lo menos pienso yo participar y tener esa oportunidad bueno muy bien otro tema alguna otra pregunta también con el tema educación para que mantengamos como el orden por los sectores de pronto lo que el alcalde hoy nos ha compartido muy buenas tardes para todos personas que nos acompañan acá en el recinto a los compañeros concejales y a toda la comunidad granadina yo creo que al iniciar este año 2013 y nuestro periodo de secciones y donde se nos hace un planteamiento y una como un recorderiz un historial de lo que ha sido el trabajo de lo que fue el trabajo en el 2012 yo creo que ese es más que el momento agradecer a todas las personas que hicieron parte del comité impulsor unidos por granada donde se desarrolló una actividad que nos permitió culminar un 2012 con un cumplimiento de la ley como nos lo manifiesta nuestro señor alcalde importante pues porque veníamos con varios periodos de incumplimiento y que gracias pues a esta actividad logramos darle como un como un paso como una viabilidad al municipio ya los planteamientos que nos hacen las propuestas las formas de trabajo que se nos avecina que se nos vienen y que nos expone el señor alcalde interesantes y como el mismo lo dice aquí lo que necesitamos es aunar unir porque siendo un cuerpo colegiado y en compañía de la administración yo creo que vamos a a a desarrollar un trabajo interesante pues que los proyectos que que se nos avecina que se nos vienen los tengamos muy presentes y que de parte de la comunidad tenga la posibilidad de un acercamiento de de que se hagan unas socializaciones donde la comunidad se le se le abra el espacio se le permita pues la participación en todas las actividades y por el tema transparencia y unión yo creo que lo primero es primero que todo el conocimiento cierto de que la gente esté enterada de cuáles son los proyectos y a la vez que se le abran los espacios para que ellos participen yo creo que con el esfuerzo que se ha hecho los proyectos que se vienen y todos con el granito de arena que le que le aportemos yo creo que vamos a ir dando trámite y le vamos a ir dando buen desarrollo a todas las actividades que se nos que se nos vienen muchísimas gracias Nelson no Pedro muy buenas tardes querida comunidad granadina pues yo no quería pasar desapercibido sin aportar algo de todas maneras así mismo me parece que lo primero que debemos de estar muy pendientes todo el consejo cuando se se hace resulte una convocación como la que fue esta de esa vendida de bonos de verdad que uno admira la pues la capacidad y el empeño que le pusieron algunos o de pronto uno te ha aportado algo pero uno si ve tristeza algunas personas que como que era lo mismo caer que quedar colgando digámoslo así de verdad que uno si esperaba como un movimiento más remoto del de que era una cosa tan necesaria porque uno hay medio alcanza a captar algo pero de verdad que el trabajo que se hizo fue demasiado demasiado importante para el municipio para nuestra querida comunidad granadina no cumplir ley hay 17 perversos yo creo que de verdad que uno mira con como con con mucha satisfacción pero a veces también con mucha tristeza de verdad que requieren unas pocas personas hablando del viaje solo a mí me parece que tenemos debemos de tomar conciencia y cuando vamos a empujar un carro lo empujemos todos a una porque usted ve que un viaje por grande que sea empujando todos no se vuelve pequeño pero si dos tres o cuatro o cinco es muy duro entonces yo si hago énfasis en eso y les pido que de verdad bregamos en otra oportunidad que nos toque una cosita estar más más unidos y más como más entre en lo que nos compete porque somos comunidad y somos elegidos por una comunidad y a todos nos corresponde el bienestar de nuestra comunidad bueno pero se toca un tema que que pronto se iba a tocar un poquito más al final pero pero ya que nos metimos como en ese tema pues es verdad lo que usted dice igual es reconocer que que obviamente de parte del consejo municipal pues don Iván Darío jalonó muchísimo y pues ahí muchos nos le pegamos ahí por los laditos que si bien alcanzamos a ver lo que más pudimos pero de todo más don Iván también de todo más agradecerle por toda la labor que hizo sabemos pues que siempre era jalonando pues a todo el equipo del consejo municipal por todo este trabajo y este esfuerzo que se hizo uno sabe que por momentos lo compartía lo veía uno de pronto a veces un poco triste otra vez animado por momentos cierto que a veces lo que usted dice don Pedro de pronto a veces lo dejábamos solo o a veces volvíamos entonces pero bueno igual creo que son experiencias y igual también es valorar un gran líder que ahí tenemos para seguirlo explotando y aprovechando yo creo que es un tema importante que debemos tocar en este periodo de sesiones me imagino que más adelante las proposiciones es un tema de los que seguramente vamos a tocar en este mes de febrero y en el cual debemos dar informe tanto conocer aquí en el consejo municipal como quedó me imagino que sería a través de la secretaría de Hacienda quien también nos informe como quedó el tema presupuestal del año 2012 y como quedamos frente al ejercicio de la ley 617 y que a través de este espacio sabemos que tenemos el canal local y que a través del canal local podemos llegar a mucha comunidad granadina para que igual se conozca todo el tema de este trabajo de recabar estos recursos para aportar al municipio sobre la ley 617 no sé de pronto ni bandaríos si de pronto nos quiera compartir un poco sobre ese trabajo o lo dejamos y seguimos y bueno ya es un tema para después trabajar en una próxima sesión bueno quien más tenga otras preguntas al señor alcalde avanzamos en el orden del día porque necesitamos aprobar unas actas que son necesarias pues cierto algunas de las actas que necesitamos aprobar ayudar pues a los cuatro secretarios de despacio que son el pilar de la administración municipal a claudia a gloria a lolita y a don joaquín a lolita se ausentó a iván darío castaño director de corpobosques ya me incontinuamos con el orden del día sería entonces con la aprobación de actas no sé ustedes esta semana pues igual la semana pasada se les enviaron los correos o las actas entonces para que aprobemos estas actas porque también necesitamos avanzar con un tema del cabildo del cabildo municipal porque necesitan llevar digamos copia de un acta de la posesión del acto de posesión entonces dentro de unas actas fue ese acto entonces quien tuvo algunas correcciones no sé si le hicieron llegar a Yarmín yo personalmente tuve en la 36 y en la 37 unas adicioncitas ahí no sé si se tomarían en cuenta cómo estarían y quién más entonces para que procedamos a este tema de las actas la recibieron si bueno entonces la acta 36 no sé quién tenga alguna modificación alguna igual debería pues si ya se tenía algo era la idea era hacerlas llegar antes de llegar aquí a la sesión ¿cierto? bueno entonces es el acta 36 penalcalde muchísimas gracias por acompañarnos por darnos el informe seguramente ya habrán algunos informes puntuales que quiera el consejo municipal conocer más pues entonces ya le enviaremos de pronto la solicitud de información a los respectivos secretarios de despacho como lo digo qué rico que siempre nos siga acompañando en las sesiones de instalación y pues también en las que pueda acompañarnos pues bienvenido sea aquí se van a recibir todos los proyectos para su debate para su participación aquí en el consejo municipal y bueno estamos dispuestos a la orden para trabajar en beneficio de la comunidad don Iván bueno el acta 36 yazmín se pone a consideración el acta se pone a consideración el acta número 36 36 36 bueno si no hay manifestación de alguna entonces sirvas en levantar la mano si alguna termina 8 bueno el acta número 37 si alguien tiene alguna modificación en el acta 37 es el momento bueno entonces sirvas en votar el acta número 37 acta número 38 señor la página la página número 3 hay una imprecisión en el está prendido en el primer párrafo dice cordeportes el cordeportes creo que si es a nivel nacional es cordeportes y si es a nivel departamental es sin deportes pero creo que está hablando desde bueno ahí puede ser pero por allá más tarde cordeportes nacional en el párrafo siguiente el señor César García estuvo con las pruebas saber superando superate con el saber y con cordeportes nacional pero entonces ese es cordeport pues cordeportes de todas maneras atendimos una solicitud de cordeportes la cual está haciendo un evento a nivel deportivo escribimos de tres eventos nos queda pendiente un evento un evento a nivel deportivo bueno me dio así una aclaración cordeportes es la cordeportes cordeportes es cordeport es cordeport y en la otra no es a nivel cordeportes nacional sino deportes eso sí no es cordeportes si es a nivel nacional cordeportes sí 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 en la primera es cordeport y en la otra es cordeport cordeportes o sea que eso está bien no dice cordeport es cordeportes 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 es perforación alguna otra cosa no con alguna otra modificación con el acta número 38 sirvas en votar la nota la acta número 38 acta número 39 señor Iván estamos aprobando y aprovechame para que aprobamos esa esa acta pero creo que hay algo que falta y en el acta ellos necesitan el acta para para que se le dé la posesión sí pero no no se le da posesión a quien no está el nombre de ninguno de los cabildantes de 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 del cabildo mayor entonces si ellos van a llevar ese listado no no tienen nada de eso me parece que es una falta pues que hace falta necesaria para poder aprobarla y también se habla del señor presidente del consejo municipal en el numeral 7 página 7 el señor presidente del consejo municipal hizo respectivo posesión de la mesa directiva del honorable consejo municipal para el periodo 2013 en los y a quienes posesionó no está el nombre de ninguno de los miembros de la junta directiva que debe quedar registrado cuáles son los miembros de la de la de la mesa directiva entrante para ese entonces en el un comunicado que envió la el señor Raúl Raúl Alejandro Belestamayo al consejo municipal creo que en ese comunicado nosotros decíamos que sería enviado a la secretaría a la secretaría de hacienda ahí no dice a la secretaría de hacienda se ha enviado a la secretaría de hacienda para obtener respuesta numeral 8 página 8 no sé y valga la pena que también es cierto es necesario si se envió esperar que la secretaría del consejo nos dé respuestas sobre dicha actividad que obtuvo la secretaría de hacienda no si se envió usted tiene recibo para que se tenga en cuenta que no se enviamos comunicados y a veces no se nos responde sobre eso los otros son algunos dos punticos de acción de digitación que no son como experiencia que tienen ustedes don Iván y Pedirito y bueno la cuestión también es si ahí si se puede si se le herviría este acta a ellos muy bien si está ya impresa el libro oficiales no es que no sé es que se se imprimen los libros cuando el acta se apruebe cuando se apruebe si es para tener que esperarse la aprobación del día de hoy yo hago la sugerencia para la agilidad de la posesión para la agilidad de la posesión que se inserte el listado de los cabinantes y haya aprobación con esos dos con los dos pues la esa esa observación no la colocamos dentro de la aprobación y las otras dos que queden dentro de la aprobación porque si no quedamos queda toda la la el acta porque con seguridad como está en acta para llevar a posesión no tiene validez a quien va a posesionar o a quien le va a hacer posesión muchas gracias bueno muy bien acatando ahí esas sugerencias pues estamos a considerar por eso igual es al aporte de todos bueno que otra modificación o a o creen o tradicional acta número treinta y nueve hay dos si dos observaciones que son la insertar insertar el nombre de la acta directiva quien es que pues quien es el comunicado que se aprobó para entrar a la esa consideración entre el acta número treinta y nueve con la modificación con las modificaciones o sediciones observaciones sirvas en entonces votar y dos observaciones adiciones y dos observaciones bueno entonces sirvas en votar el acta número treinta y nueve bueno vamos con el acta número cuarenta esa sección fue la número del primero de diciembre que fue sesión correspondiente como a prórroga pues para ubicarnos un poco esa mayoría bueno más que toda aprobación de proyectos de acuerdo la página número número siete antes de terminar el numeral antes de iniciar el numeral ocho dice el concejal donel García licenciado manifiesta este párrafo no es coherente lo que aquí quiere decir fue por qué a mitad de trabajo paramos la sesión se podría haber planeado esta sugerencia a principios y no al final de la sesión para no interrumpir yo sugiero como aquí no dice como que como cuál es la intencionalidad del compañero pero en él sobre el párrafo como debe quedar porque aquí no dice nada como debe quedar estamos me localizo en la si la página siete al respecto antes de terminar perdón antes de iniciar el numeral ocho él comenta que el párrafo no es coherente entonces no yo no veo como queda el párrafo fíjese que hay un párrafo dice o el principio el párrafo donde dice el consejero el párrafo manifiesta que este párrafo no es coherente porque entonces el párrafo debe quedar así antes de para darle continuidad y cronología al hecho ya que el párrafo seguiría después de la terminada su labor pedagógica seguiría porque a mitad de trabajo paramos la sesión y luego entonces el concejal Pedro Nel García Aristipal manifiesta este párrafo no es coherente y debe quedar entonces lo que quise decir fue que es con el párrafo que está ahí entonces darle con orden este párrafo arriba la modificación es es que el párrafo quedó después del comentario cierto en su orden o en su estructura debería quedar mejor arriba y después no sé si usted lo pueda leer aquí Pedro para que igual bueno si se sube igual no queda tampoco cambia como la esencia de lo que o la forma de lo que quiso decir pues el Pedro Nel aquí está la clase bueno problema consideración en el acta número 40 con esta esta modificación de subir el párrafo bueno entonces votemos el acta número 40 entonces y el acta número 41 quizás si fue el del 8 de diciembre una sesión donde la 41 fue más que todo la aprobación del presupuesto y donde también pues cierto fue lo de la medalla también la decisión a quien se le entregaba la medalla más que todo fue de esa sesión en eso se trató esa sesión entonces cualquier modificación que tengan pues bienvenida observaciones no las hay bueno entonces votemos el acta número 41 definición de cronograma bueno siguiendo con el orden del día seguimos con el cronograma para las secciones de este mes de febrero de pronto inicialmente se planteaba que fuéramos teniendo temitas para para compartir aquí pues en plenaria con todos los concejales y luego pues también aquí entonces poder armar como el cronograma de actividades que uno a veces sabe que es difícil cristalizarlo o ejecutarlo ordenadamente pero pero que bueno que igual con las iniciativas que ustedes puedan traer aquí o con los temas para que le empecemos dar como como a la a la conformación del cronograma este mes de febrero sabemos que es un mes también muy importante desde el nivel institucional son 50 años de la cooperativa cogranada hay una semana donde la cooperativa va a desarrollar unas actividades y que de pronto también hay digamos algunas algunas programas algunas programaciones donde de pronto también va nos va a tocar mover un poquito el horario o reunirnos más temprano bueno ya hay que mirar como aquí nos vamos nos vamos acomodando porque pues también es que la idea también es poder compartir porque también estamos invitados pues a estas celebraciones entonces pero más adelante pues en comunicados aquí tenemos la invitación entonces está abierto como el tema para que entre todos construyamos este cronograma para el mes de febrero ah bueno también bueno parece que con proporción y barrio está establecido lo que vamos a hacer durante el periodo de febrero sí muy válida bueno podría ser entonces que el cronograma lo vamos siguiendo con el orden podemos seguir entonces con lectura de comunicados y lo vamos organizando con las proposiciones de los barrios que tengamos si les parece pues para que sigamos en el orden del día Jarmín entonces para que sigamos con el punto noveno que es lectura de comunicaciones enviadas y recibidas mientras viene la secretaria yo aquí les voy les voy compartiendo una que llegó mientras tanto aquí con Jarmín hay una invitación de la cooperativa ahorro y crédito cogranada la celebración de sus 50 años una actividad muy puntual que se va a realizar el domingo 10 de febrero entonces a las 10 de la mañana hay una santa eucaristía en el templo parroquial y a las 11 de la mañana hay un acto cultural y artístico en el aula múltiple Jorge Alberto Gómez Gómez ¿cierto? entonces para que podamos tener la oportunidad de que participemos que asistamos aquí está pues la invitación también hay una programación en toda la semana también hay una programación de un festival de teatro que va a ser el miércoles 5 martes 5 miércoles 6 y jueves 7 de febrero a las 7 y 30 de la noche todas estas obras de teatro van a ser en en el aula múltiple tres obras de teatro para quienes les gusta de pronto el tema cultural y de teatro puedan participar igual también van a realizar una clásica de ciclismo que es el miércoles el miércoles 6 con participación deportistas después del oriente del área metropolitana creo que también de nivel departamental también una clásica nacional entonces también para que también salgamos ese miércoles a compartir estos eventos son muy importantes para el movimiento socioeconómico del municipio hay otro comunicado que nos entregaron señor la actividad programada 50 años que el próximo viernes el 4 de febrero que es el día celebramos los 50 años en todas las oficinas vamos a celebrar la eclistía y aquí se va a celebrar a las 11 de la mañana ampliar un poco para la actividad del sábado y domingo que el sábado no va a tener esta asamblea pero en las horas de la noche vamos a tener un tablado que estará valor ganadino en las horas de la noche corozo con el grupo rebotor que es los bitcoins y el el sábado el domingo a las 8 de la mañana tenemos la bendición del bus con el señor Pedro Antonio Gómez y el bautizo de la sala fundadores con el señor Pedro Antonio Gómez después vamos a tener un desfile con las instituciones que nos quieran acompañar desde el cementerio hasta la iglesia vamos a tener la eucaristía después vamos a tener en el aula múltiple una actividad de reconocimientos y posteriormente tenemos una actividad para que todas estas cosas no hubieran adquirido o no hubieran deseado hacerlo públicamente pero hay cosas que es para invitados que es la actividad del del domingo en el aula muchas gracias Don Iván entonces ahí está la invitación para que participemos de estas actividades bueno hay otro comunicado que entregaron acá el 23 de diciembre con aquí con una lista de firmantes y es es un asunto de de inconformidad frente al policía de tránsito que viene ejerciendo sus funciones en el municipio firma comunidad granadina bueno firma comunidad granadina frente a la inconformidad con el policía de tránsito aquí están las firmas digamos que hay un tema muy puntual donde la donde pues yo les cuento que eso fue el sábado la comunidad se reunió con el señor alcalde el sábado bueno no recuerdo bien la fecha en el cual pues aquí compartieron con el señor alcalde donde la comunidad digamos que no se oponía como al tema de de la gente de tránsito en aplicar pues las normas obviamente todo el tema del SOA de la protección del casco de menores manejando pero sentían que que el señor policía pues atropellaba a veces de alguna manera pues como como a digamos a los dueños de vehículos llámese motos o o carros o particulares o camiones o escaleras donde de alguna forma era muy brusco con el trato de la comunidad y pues digamos que la comunidad frente a eso pues le manifestaron que se sentían como inconformes por eso entonces aquí en el consejo pues aquí está el comunicado pues yo creo que no vale la pena pues ponernos a leerlo pero pero sabemos pues que eso ha levantado un poco de 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 molestias en la comunidad y que pues ya de pronto ya es una decisión muy administrativa entonces toma aquí está el comunicado yo creo que a muchos también les llegó al correo yo creo que lo conocen ya también Salmín que más comunicado hay otro comunicado bastante grandecito y es un comunicado de la Contraloría General de Antioquia donde presentan al consejo municipal una un resumen detallado de una auditoría que realizaron al municipio de Granada en la vigencia 2011 pero digamos que fue una auditoría especial sí señor resumen yo creo no sé si la señora secretaria envía el comunicado a todos pero a mí me parece que ese comunicado no debería ser una sola lectura que son tareas son tareas que hay que hacer y que hay que evaluar y mirar qué podemos aportar porque más que todo es sobre todo sobre el aspecto de cumplimiento de ley 617 si bien es cierto que logramos cumplir 617 durante el 2012 no significa que podamos dormir sobre eso y me parece a mí con respecto ya una propuesta si se permite que ella se diga una sesión con acompañamiento de la Secretaría de Hacienda que es algunas tareas que se le se le dan a ella y que también se dice que de acuerdo con algunos informes que se que hemos obtenido de ella pero contradicen los los resultados que se ven aquí entonces yo si pidiera que no se le diera una sala de lectura aquí sino que dejemos una sesión para analizar y mirar cuál es el aporte que el Consejo puede hacer sobre este informe Bueno entonces ahí vamos teniendo tema pero armando el cronograma creo que es importante la emoción del Consejo Don Ivandario y es porque realmente toca aspectos importantes en el tema pues de del municipio en el tema presupuestal en el tema pues de aquí hay varios ítems digamos que habla sobre temas muy importantísimos como los pasivos contingentes los acuerdos de pago análisis del debido cobrar en fin toca temas que son importantes del fondo de vivienda la viabilidad fiscal del municipio pues que si bien es un análisis del 2011 pero que sabemos que claro y que sabemos que aquí hay temas que hay que recomendaciones que quedan aquí en este en este trabajo que hizo la Contraloría hay un tema de recomendaciones como tener actualizado o tener el código el código de el código de cartera el reglamento de cartera unas modificaciones al código de rentas también que está desde el año 2004 entonces digamos que hay tela de dónde cortar y pues que sería importante agendarlo para un tema más a fondo entonces si bien lo dejamos así para que igual demos avance como va la la sesión entonces está la propuesta o que otra propuesta es leer el comunicado y cuando entremos a proposiciones y varios pues obviamente ya entramos en qué vamos a hacer con cada uno de los temas como el tema de transporte que creo que también hay en proposiciones y varios temas que comentar leer los comunicados y cada uno de los notables concejales que tengan a bien hacer un mensillo de proporciones y varios hacer entonces este comunicado de la Contraloría es que es muy largo es muy larguísimo tiene tiene 41 páginas es muy dispensoso yo creo que la invitación mejor es que cada uno lo analicemos lo leamos y en base a esto con base en esto perdón podemos sacar también un cuestionario un trabajo interesante para que aquí también se pueda trabajar ¿cómo lo daré? ¿les parece bien? ¿listo? bueno entonces vamos otro comunicado este ya está esto también lo del personero que yo le envié que se lo sentaba no hay que leerlo el comunicado también lo envié pues como a todos los correos Granada de enero 31 del año 2013 doctor Nelson Giraldo Naranjo presidente del Consejo Municipal asunto pongo en conocimiento cordial saludo primero que todo quiero aprovechar este primer comunicado para felicitarlo por su nueva posición dentro del Honorable Consejo Municipal augurándole éxitos y bienaventuranzas en sus labores por el bien de los granadinos y poniéndome a sus órdenes para que estas dos dependencias tengan y manejen una comunicación agradable que interactúen y gestionemos desafíos para cada uno de los pobladores de esta comarca enmarcados en el respeto y el amor por lo que hacemos desde las funciones que cada ente de cada ente territorial actuando dentro de la independencia administrativa y buscando una coordinación institucional respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de informarles que la oficina de la personería municipal estará cerrada los días 31 de enero y 1 de febrero debido a una capacitación organizada por unidad de atención y reparación a las víctimas y la Procuraduría Regional de Antioquia esta convocatoria tiene toda la importancia y relevancia para el para el cumplimiento de nuestras funciones como Ministerio Público y puerta de entrada de las víctimas a sus derechos es por ello que se hace necesario ausentarnos de la oficina personero y secretaria debido a que los procesos se manejan conjuntamente y la capacitación va a ser dividida en grupos de forma que estando los dos podremos disfrutar de toda la capacitación explicación y desarrollo de inquietudes con el fin de poderles brindar a cada uno de nuestros usuarios una mejor asesoría acompañamiento y solución a sus necesidades que se presentan debido al tema de conflicto armado interno que vivió nuestro municipio de la misma manera y para evitar malos comentarios y evitar interrogantes que solo llevan a malos entendidos el día sábado 2 de febrero el titular de esta dependencia estará ausente debido a una entrevista que tiene programada en la Universidad de Medellín con el fin de ser admitido para una especialización en el tema de contratación estatal la cual es de directa relación con el cargo que se desempeña en el municipio ya si se logra la admisión se les indicará respetuosa y rigurosamente el modo y los horarios para cumplir con las obligaciones del cargo las cuales nunca se han dejado y los compromisos académicos igualmente se deja constancia y claridad de que los procesos y funciones de la personería municipal continuarán normalmente a partir del día 2 de febrero del año 2013 con la persona responsable encargada de dicha dependencia y dos alfabetizadores auxiliares que manejan bien la temática de este despacho cualquier información que este cuerpo colegiado requiera estaré presto a soportarla y sustentarla ante ustedes esperando que la presente sea socializada y comprendida por los presentes anexo agenda del evento atentamente Héctor Mauricio Correa Arroyado y personero municipal acá está la agenda por último le vamos a dar lectura perdón a mí me parece el comunicado que acaba de decir el señor personero yo creo que que si él va a capacitarse tiene que contar con el visto bueno y permiso del consejo municipal para poder adquirir eso no que nos importe nosotros tenemos que darle el visto bueno para que él atienda y ahí si es necesario manifestarle primero hable con nosotros miremos a ver porque por encima de cualquier capacitación de cualquier cosa está la atención al usuario entonces en ese sentido yo creo que tenemos que ser también exigentes con la personalidad no es verdad y ahí reitero un compromiso que él tiene de anunciar con anticipación al consejo municipal los días que se va a retirar y anunciar en un en un tablero los días que no va a estar pero yo sí pero si va a estar creo que el consejo municipal está en el derecho como su jefe inmediato de decirle señor personero primero cuente con nosotros la atención y tenemos nosotros que evaluar que evaluar como afecta la atención al usuario yo también estoy de acuerdo con el invadirio con lo que dice que la prioridad de la tendencia de un sueldo porque él falta mucho a la oficina el mismo fue don invadirio que ahora siempre faltó mucho que hubo un sal le tocaba llamar y eso que a toda hora le va a mandar un informe que ausente por esto por esto por esto por lo que le va a ganar por eso ganamos un esfuerzo en la oficina bueno entonces se le mandará un comunicado donde se le ponen pues los dos puntos de vista y que por favor sea atendido primero el consejo municipal pues en ese caso que no nos llegue ya ya con la ya después de que ya no hay nada que hacer señor no se se leyó el comunicado del personero municipal donde él pues manifiesta aquí un ausentismo por un tema de capacitaciones y por una entrevista también como en una universidad para una especialización como en contratación estatal entonces es muy muy valida entonces quien quiera participar también de la construcción del comunicado bienvenido bienvenido sea para que se le llegue pues insisto le propongo que sigamos en los comunicados y que cada concejal de acuerdo al informe en proposiciones y varios pues se abra la discusión bueno señor listo tenemos otra comunicación granada febrero primero dos mil tres señor nelson giraldó naranjo honorable presidente honorable del consejo municipal asunto renuncia como miembro del consejo municipal debido a mi entrada al seminario a partir de este año dos mil tres persiguiendo la vocación sacerdotal presento mi renuncia voluntaria a la curula obtenida como concejal en las elecciones del año dos mil once teniendo en cuenta que se me imposibilitará la posibilidad de asistir a las sesiones que se realicen en el actual periodo a todos mis compañeros concejales les deseo el mayor de los éxitos en esta hermosa labor y estaré orando por cada uno de ustedes para que se siga fortaleciendo la corporación en la imparcialidad la honestidad la justicia social y la entrega desinteresada por nuestra comunidad estoy seguro que quien entre a reemplazar mi curul fortalecerá el trabajo del consejo y dará nuevas luces a las propuestas que se vienen para este resto de gobierno Dios los bendiga y gracias por el apoyo que me brindaron en mi estadía con ustedes se despide Wilinton Francisco Guarín Aristizaba él renuncia manifiesta a partir de cuando de ayer manifiesta bueno entonces de acuerdo a eso el registrador municipal nos certifica nos certificó el 24 de enero pues ya nos había manifestado con anterioridad las por cada partido dos de los de los concejales pues que continúan en la lista entonces vamos a dar lectura Granada 24 de enero 2013 señor Nelson Giraldo Naranjo presidente del honorable consejo municipal asunto informe sobre el 26 elecciones consejo municipal del 30 de octubre de 2011 en atención a su oficio el 24 de enero del presente año me permito facilitarle copia del respectivo formulario 26 y certifico que de acuerdo al escrutinio municipal los dos siguientes candidatos que continúan en cada una de las listas son los siguientes partido liberal colombiano eligió un concejal y siguen en la lista Wilson Enrique Giraldo Naranjo y Juan Manuel Rodríguez Molano por el partido cambio radical se eligió dos concejales y siguen en la lista Albanansi García Aristizaba Libertad Oliva López Ocampo por el partido verde se eligió un concejal y siguen en la lista María Nelsi Noreña García y Diego Alfonso Naranjo Gómez por el partido social de unidad nacional se eligió un concejal y siguen en la lista Omar Alfonso Quintero 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 y Dorancia Aristizaba Y finalmente por el partido conservador colombiano se eligieron cuatro concejales y siguen en la lista Edwin Fernando Giraldo Aristizaba y Lady Joana Giraldo Giraldo Entonces por lo tanto quien entra a ocupar pues como la curul que deja el concejal Willington es el señor Edwin Fernando Giraldo Aristizaba Señor Pues yo pido que lo se haga el remita el nombramiento a él lo antes posible para que creía lo que podía estar ejerciendo en el día de hoy me parece que el derecho de estar conservador no es lo mismo que estar de actor y él tenía el derecho para estar actuando en el día de hoy con malos juramentos cualquier aporte que se haga es interesante en ese sentido y para las futuras es de competencia no del consejo sino del presidente para esa actividad bueno muy bien hay otro hay otro comunicado que es de mandaron de la a su comunal Santana y es con con respecto a la sesión del 24 de noviembre de 2012 básicamente voy a resumir un poco y es que manifiestan inconformidad el hecho de no haber bajado o le damos la más bien como está acá Santana 13 de enero 2013 señores consejo municipal granada apreciados concejales reciban un comunal saludo de paz y prosperidad en este nuevo año 2013 en su lucha por la comunidad granadina el día de hoy en la asamblea ordinaria de eso comunal se ha manifestado inconformidad por la visita anunciada el pasado 24 de noviembre de 2012 en nuestro corregimiento la cual no llegó a feliz término por esta razón la comunidad siente como una falta de respeto hacia su integridad ya que muchas personas estaban a la expectativa de lo que podía pasar dándose a entender que era necesaria una invitación de nuestra comunidad para ustedes hacer sesión a esta que también es su casa por este motivo les enviamos esta carta siendo extensa la invitación y recordarles que aquí serán bienvenidos siempre para dar a conocer el trabajo realizado por ustedes y no es necesaria una tarjeta de invitación para las personas que luchan a diario por el bien de la comunidad las puertas de Santa Ana siempre estarán abiertas esperando una respuesta positiva y para fortalecer nuestros lazos de fraternidad los esperamos cordialmente a su comunal corregimiento de Santa Ana bueno ahorita si entonces entramos en el campo de las proposiciones Iván 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 Hago una pregunta antes que nada cuando hubo la exposición de Corpo Bosques quedaron de presentar un informe de su gestión durante el año 2012, ¿no? Entonces yo hago una propuesta y es que se le envíe al director de Corpo Bosques que por favor nos presente el informe que él se comprometió de presentarnos al Consejo Municipal sobre las gestiones en el año 2012. Me parece a mí que los comentarios que se oyen, todo lo que se dice de Corpo Bosques, da lugar a grandes interrogantes y nosotros nos quedamos así. No sé, pues uno sabe de cosas y nos quedamos así sin más o más. Bueno, entonces la propuesta que hace el consejero Iván Darío Ollo sobre el tema de Corpo Bosques. Es un compromiso que hizo. Si de pronto ahí se entiende así o quieren adicionarle alguna otra pregunta también de una vez para que vamos a aprovechar los darí. Otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo terminaron o cómo van los mejoramientos de los 30 viviendas? Si eso está en tu avance. ¿O cómo terminaron? Perdón, entonces tú me la anotí. Que no se hable también de los mejoramientos de vivienda. Listo. Un otro tema con el de Corpo Bosques. ¿Qué más proposiciones tenemos por ahí? Uber. Que mandaron de Santana. Sí, sobre el comunicado que mandaron del corregimiento de Santana, ¿cierto? Yo estuve ese día en la subcomunal y tocaron ese tema porque el consejo no bajó el día que había organizado bajar. Y yo les expliqué por qué no habían bajado. Pero ya por decisión de ellos decidieron sacar que se comunica ahí, comunicado y mandarlo aquí al consejo. Yo le dije que eso no era necesario, que yo, si Dios quería en estas sesiones, en las sesiones de febrero, convocaba una sesión al corregimiento para la próxima del mes de mayo. Entonces, respecto a eso, hago esa proposición que pongo para las próximas sesiones de... ¿Cuándo serían? En mayo. Hiciéramos presencia allá en el corregimiento. Esa era mi petición. Muchas gracias. Yo creo que ese es el derecho de todo más de la comunidad. Pues el sentir y manifestar y expresar y pues bienvenido el comunicado, ¿cierto? De todo más, yo sí le iba a hacer esa invitación, ya usted menos mal lo aclaró también, porque yo sí pensaba pues como muy rico hacerle la invitación. Y no solo a usted, sino pues a todos a nivel general y es que en lo posible tratemos de... Si vamos a sacar la corporación adelante, pues en lo posible de que al conocer un tema es muy bueno a veces también explicarle a la comunidad cuando se presentan algunos espacios donde se pueda participar, ¿cierto? Porque de todo más allá fueron algunas dificultades porque de todo más, de todo más iba a tocar un tema presupuestal donde, ¿cierto? Igual la Secretaría de Hacienda no podía estar por un tema de rendición pública de informe y bueno y otros temitas, pero existe como la voluntad de que este año hagamos alguna sección allá en el corregimiento y seguro pues que también son importantes para la corporación el tema pues de Santana, ¿cierto? Entonces, hay que hacerlo, hay que pensarlo y qué tema también vamos a... ¿cierto? Que podemos también trabajar con Santana que también tiene temas muy interesantes. Yo creo que, si quiere, qué pena, igual también una inexperiencia un poco, pero entonces podíamos ir armando el cronograma de acuerdo a lo que vamos proponiendo. Entonces, por ejemplo, Corpo Bosques para más o menos... Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera que... y me uno pues a la... a la propuesta que nos... y a la propuesta no, la preocupación que nos plantea el compañero Iván Darío y es la ausencia del señor Personero. El domingo 18 días estuvimos en una actividad en Santana donde se hicieron unas entregas de unos mejoramientos de vivienda y yo creo que es una de las obligaciones del señor Personero Municipal estar presente en todas estas actividades. Inclusive, yo creo que a él le compete también estar pendientes de los proyectos y los trabajos de mejoras de vivienda que hay aquí también en el municipio, los que nos plantea Luz Darío. No sé, me preocupa de verdad que el ausentismo del Ministerio, pues, y en actividades tan puntuales y tan concretas, yo creo que deberíamos ser un poquito más... más exigentes, por decirlo así, con... con las obligaciones que él tiene. Con respecto a... a la sesión o... o al trabajo que tenemos pendientes con la comunidad de Santana me uno al compañero Bernay de que la presencia no sólo de nosotros como concejales y de la administración en... en las actividades que programen por las diferentes comunidades hasta donde nos lo permita la voluntad y... y el tiempo se nos dé. Yo creo que es obligación de nosotros asistir a ellas. Yo creo que si en tiempo de elecciones sacamos tiempo para ir a saludar, a sobar el hombro, a recoger votos, yo creo que en el transcurrir de... de los periodos que nos corresponde desarrollar la actividad, también deberíamos hacer el esfuerzo y... y hacer acompañamiento. Señor Presidente. Bueno, tomando... tomando el tema de... de la comunidad de Santana, de verdad que yo también sentí una amanecer muy grande cuando me manifestaron que no íbamos a ir a Santana, puesto que en el orden del día o en las proposiciones inviarias aprobamos ir a Santana y de pronto se cambió la... no hay ida a Santana y uno no entiende cómo se toman unas determinaciones así en ese sentido. Yo quedé muy molesto porque de verdad lo que dice a don Pedro, a don Pedro Nero, un campañal, le propusimos a la comunidad que... que el presupuesto lo elaborábamos participativamente y creía que íbamos a ir a ponerle de acuerdo a los pocos recursos que teníamos para ejecutar en el 2013, pues obviamente a recuperar a la universidad prioritaria para llegar a un acuerdo con la administración y ese tema, no sé yo. Yo también estoy muy de acuerdo y me uno a la proposición que hace el Honorable Concejal Gubermé, que lo más pronto posible el Consejo de estar en Santana en una sesión de si es pertinente. A ver, asumo la responsabilidad frente a ese hecho. Yo creo que en la sesión de Santana me parece extraño que los compañeros del Consejo tiren la piedra como si hubiera sido el Consejo de la Ojo. Recuerda que ustedes hable del objetivo, cuál era el objetivo que teníamos para hacer el procedimiento de Santana. Era por la Secretaría de Hacienda el presupuesto participativo, la Secretaría de Hacienda no digo, no puedo ir. Además, en esos días, algunos líderes de la comunidad manifestaron que no iba a estar el sábado, diciendo, diciendo, argumentando. Uno, sábado no es el día propicio para eso. Dos, el señor cura no va a estar. Algunos de los líderes estaban preparando su grado, primeras comuniones, no iban a estar. Entonces, vamos a ir cuando, y yo hago una responsabilidad y comparto la idea de que se tienen que ir a decir, pero también se tienen que ir, no por cumplir, sino cuando verdaderamente nuestra comunidad está dispuesta a ver. Una cosa es ir allá a un desplazamiento, a un desplazamiento y no encontrar comunidad que nos va a oír. Creo que, en ese sentido, a varios compañeros de aquí, le dije que no iban a estar porque tenían otras actividades allá. Teniendo esos dos, esos argumentos, tomé la decisión de no ir. Vamos nosotros, que pena, señores compañeros, vamos nosotros a un presupuesto participativo sin Secretaría de Hacienda. Creo que hay que averiguar el por qué y no lanzar acusaciones de ese tipo. El señor Pernel y el señor Agustín. Y asumo la responsabilidad y voy a Santana a decirle por qué. Pero no, 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 nosotros no tenemos que ir por decir. Ella tendrá sus argumentos valederos para eso. Pero nosotros no tenemos que ir a decir, es que no, hay que enfrentar y hay que enfrentarlo con calidad y con gallardía y decir las cosas como son. Decir, vamos a Santana, donde nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a escoger? ¿Quién tiene que escoger un presupuesto municipal? Ella tiene una obligación que tiene que darle prioridad a las cosas. Tiene que darle prioridad a las cosas para poder cumplir con su derecho. Dentro de eso tenía que cumplir otra prioridad que no podía. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien propuso, vamos nosotros a otro día. Ninguno de ustedes propuso, vamos a otro día. Quedamos así. Entonces, ¿dónde están? Si es responsabilidad, es responsabilidad de todos. No de Iván Darío Ollos, que era el presidente en ese sentido. Compañeros. Yo creo que en eso hubo falta de comunicación y la sigue habiendo. Porque el padre de Santana esa semana estuvo acá. Y ese mismo viernes me dijo, ahora me entero de que el consejo va a bajar. El viernes por la noche fueron dos señoras muy líderes de allá a la tienda, que son de allá de Santana, superlíderes, también. Y es que ya no sabían, se enteraron acá. Entonces, yo no sé la comunicación de verdad allá como es. Unas mandan eso, pero todo el mundo no sabían. Entonces, nosotros, debido a eso, también fue una de las cosas. Porque la verdad que hay gente que, pues, yo conozco mucha gente, es muy líder. Y empezando por el padre de verdad, que ese viernes dijo, me entero aquí porque él estuvo esa semana. Él no sabía que íbamos a bajar. Entonces, debido a eso, se tomó la decisión también. Gracias, señor presidente. No vea. No es acusar. No es buscar culpables. Es simplemente, en lo posible, tratar de cumplir los compromisos. No solo es ir a exponer un presupuesto participativo. Es que, sí, está bien que sí. Pero se podría... No, pues, pienso yo. Y no quiero culparlo a este don Iván Darío. Somos un cuerpo donde responsables somos todos. En su debida manera. Si había una convocatoria a nosotros y una programación que ya se había hecho a Santana, pues... Como que cancelarla así de un momento a otro porque Secretaría de Hacienda, pues, no iba a estar, pues... Yo creo que también fue un poco de falta de comunicación. Y de habernos hecho saber el motivo, pues, y buscarle una solución a eso. Pero era tan indispensable la Secretaría de Hacienda en Santana para nosotros hacer una visita. La Secretaría de Hacienda va a atrasar, sí. Para la gente que no ha habíamos atrasado, era para el presupuesto participativo. Esa era la agenda y si quiere que la señora Secretaría lo diga, si era esa la agenda o no. Era indispensable para esa. No fue negligencia de la Secretaría de Hacienda. Hay compromisos que hay que a veces, a veces, hay que priorizar, que primero es el uno y después es el otro. Sí, no, pero... Yo creo que... Como lo decía la compañera Beiba, si hubiera habido buena comunicación, a mí me parece que es más falta de comunicación también que cancelar la sesión por lo indispensable que hubiera Secretaría de Hacienda. Eso fue un descontento general. Yo no sé, y los compañeros lo compartan así, pues, no es una manera de venir, pues, aquí a inculpar, a buscar culpables, porque sería lo más fácil, echar las culpas es lo más fácil. No, pero lo que yo quiero decir es que hubo un defecto... ¿Por qué cuando no existió el comunicado, ¿por qué no lo decías? En su momento yo lo dije, en su momento yo lo dije aquí en alguna sesión, de que, pues, a su modo, pues, y respetando los límites, fue una falta de nosotros contra la comunidad. Perdón, Beibita, qué pena. Gloria. Ofrezco, de todas maneras, disculpas. Sí, por... Durante ese día tenía una rendición pública en línea, que no podía faltar, porque... Porque fue programada desde la estrategia de gobierno en línea, debía presentarme la emisora a cierta hora para cumplir, porque eso fue a nivel departamental, que todos los municipios en línea deberían presentar su informe de gestión. Pero de todas maneras, Santa Ana también era una prioridad, y asumo también mi responsabilidad. Yo digo que somos una parte de todos, y en ningún momento ninguno de nosotros nos manifestamos de que insistiera que fuéramos, sino que es una parte de todos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo creo que es un tema que es muy claro, había un tema de rendición pública, en fin, pero bueno, ya eso no... Tenemos que enfocarnos este año, poderlos acompañar, existe la voluntad de que podamos acompañar algún tema. En el presupuesto es importante que siempre esté alguien del Consejo de la Administración Municipal, sea el Secretario de Hacienda, sea la Secretaría de Planeación, porque son los interlaces, son la interlocución con la Administración Central, entonces también no hubiéramos hecho mayor cosa, pues, pero bueno, digamos que no, ya el tema es poder acompañar este año y poder bajar, no solo estando allá, sino aquí también, y Uber pues también es la invitación. Vuelvo y digo, la invitación es a todos, o sea, es para que todos nos tratemos de apoyar en todo, lo que vuelvo y le digo, si hay espacios donde cada uno pueda apoyar y defender en su momento cosas que aquí se dejan y que quedan claras, es el momento, porque entonces uno dice, bueno, y entonces yo personalmente me preocupé, y yo dije, bueno, y entonces Uber, que está en Santana y que está acá y que supo y que conoció el tema, ¿por qué entonces no salió a defender? En su momento, o ¿por qué no comunicó? En su momento me cuestioné, ahora ya usted me da la explicación y dice, bueno, es que yo sí dije, pero igual la comunidad quiso mandar la carta. Y esto está bien, entonces vimos, vimos que sí interactuó usted y que reaccionó frente a eso. Entonces, es la medida que vamos, vamos, porque entonces podemos sentirnos que entonces nos estamos de alguna forma, no nos estamos como apoyando frente a estos temas comunes, entonces, bueno. Entonces, ahí está la invitación para que planillemos y vamos programando una visita al Corregimiento de Santana para que avancemos. Entonces, bueno, ¿qué más proposiciones tenemos? Para que dejemos el tema ahí. ¿Son proposiciones de IVA, ¿cierto? Claro que sí. Vean, honorable señor presidente, honorable consejero, yo estoy muy conforme con una situación del año pasado, pues al final es cuando estaba llegando la gente de retorno granadino, pues hombre, haber tomado una decisión de administración en una situación de Secretaría de Hacienda que un pedagito le cobraba 15.000 términos a cada granadino que llegaba acá. Y uno se pregunta, después de venir un proyecto tan importante, un trabajo tan serio como fue recaudar todo ese capal por parte de todos los granadinos, pero sí muy dejenos que se dedicó don Iván Darío, el padre José Darío y don Héctor Gómez y darle ese pago a la comunidad granadina después de haber hecho ese esfuerzo, me parece, pues, como una, pues, muy manuelta. Y además, la comunidad granadina se sentía muy mal con el consejo porque, e inclusive había dicho que por la variante que ya así nos decían, por la variante, todo el mundo dice, ¿a qué pretendes, pues, con el honorable consejo? Se hace todo un esfuerzo para hacer unos retados, para hacer inmenso esfuerzo para que el municipio, como se dice, obviamente desamarrara al recalde y entonces nos paga con esto para que el comienzo sea mal. Yo sí pediría, señor presidente, que pusiera en consideración citar a la secretaria de Hacienda para que ella explique qué razón tomó esa determinación. Si se tiene en cuenta también que no se puede hacer recados que no estén dentro de la normatividad de la ley. Un pedacito aquí el consejo en ningún momento ha aprobado peajes. Aquí hay una ley que establece que se corrompea. Entonces, ¿cuáles son las razones para haber determinado esa alcaldada? Pues, señor presidente, ponga en consideración que si tenemos a la alcaldesa, a la secretaria de Hacienda, para que nos explique cuáles fueron las razones por las cuales ella tomó esa determinación. ¿Con el mismo tema? ¿Con el mismo tema? No, sí, pero porque es que es bueno que entonces, de todas maneras, con suelo nos tengan en cuenta, porque ese día, pues, yo creo que a todos me hicieron mover, porque todos llegaba la gente ahí. Yo no me he puesto ya aquí tanto, me vine a buscar a Claudia o a ver quién había aquí. La única que estaba era Gloria. Nomás es la que recibe todo ahí, pues, yo creo que era la única que estaba. Entonces, la inconformidad de la gente totalmente y con razón. Y nosotros no sabíamos nada. ¿Ustedes qué? Nosotros no sabemos nada. Entonces, por favor, más comunicación. De verdad. Bueno, entonces, yo también propongo que el tema, digamos que es citar a la secretaria de Hacienda para que nos dé un informe como quedamos frente a la ejecución presupuestal del año 2012, cumplimiento de la ley 617 y adicional a eso dentro de la… que nos dé un informe y adicionarle la pregunta, pues, que hace o la inquietud que tiene el concejal Agustín para que entonces ir cuadrando bien este cronograma que veo que no… para poder tener, pues, material para poder trabajar este mes de febrero. Entonces, ¿con el mismo tema? Bueno, entonces, bueno. Bueno, entonces, ponemos a consideración este tema de citar a la secretaria de Hacienda para todo el tema presupuestal y todo el tema, pues, del indicador de ley 617, cómo quedamos y este también complementándolo con la que pregunta don Agustín. Bueno, pues, ¿cuál es la consideración? ¿O qué más creen que de pronto… ¿Están de acuerdo con la… y para cuándo la citaríamos? Cuando, señor presidente, cuando ella considere, yo creo que en el trascurso de esta sesión debió darle un tiempo determinado de 15 días para que no acosarla y debido al inmenso trabajo que ya tiene en su secretaría. Bueno, de pronto, si es porque le estoy del 15, apenas tengo una revisión de informes que está haciendo que no está… febrero 16, sábado, febrero 16, sábado. Muy apretado. Muy apretado. Muy apretado. Muy apretado. ¿De qué vamos lejos? 28. 23. 23. ¿20 qué? 23. Ok. La hora la vamos… la trabajamos después, más adelante, como nos va yendo en el… ¿Listo? Bueno, porque quedemos para el sábado 23 la Secretaría de Hacienda con todo el informe, pues, todo lo que tiene que ver, pues, con la hacienda pública. ¿Listo? Más la… Más la… la que Agustín también… el señor concejal Agustín propone. Bueno… ¿Esta consideración aprobada? Sí. Bueno, otro tema… ¿Qué más temas tenemos? ¿Qué más… otra proposición? Luz Dare. Luz, Luz, Agustina. ¿Puedo votar… Entonces, señor presidente, lo que vamos a hacer, vamos a dar un comunicado… Sí, sí. Ahí es que podamos, entonces, construirlo entre todos. Si quiere, aquí con la Secretaría… con la Secretaría, pues, que se pueda parrafiar y después le damos más estructural, el comunicado, ojalá lo más rápido posible para que enviárselo, pues, rápidamente. ¿Listo? ¿Qué más temas quieren que… que conozcamos en este periodo de sesiones? Igual estamos… ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para dentro de ocho días… Vea, el sábado, dentro de ocho días, con el tema de la fiesta de Cobranada, aquí se va a armar un tablado popular, eso es complicado, por la bulla, el sonido, eso que montan es impresionante, entonces se pierde. Podríamos sesionar el viernes y qué tema podemos… aunque no sé si el viernes nos daría… por defecto de los cinco días… ¿Qué nos da? Porque podría ser… Espérate, Don Iván… Todo ese tema de… Entonces, ¿qué más podemos tener? ¿Qué más temas? Yo aquí tengo un borrador con algunos temas, si quiere los… los puedo proponer y miramos, no sé qué ustedes más tienen. Hay un tema también del Instituto de Deportes, del Instituto de Deportes, no, del INRED, que nosotros dimos unas facultades para que se creara, se organizara, se terminara de… de trabajar todo este tema del INRED y dimos como plazo hasta enero, si no estoy mal… Bueno, conocer en qué… Entonces, estén bueno también… Segunda vez con este tema y eso se nos va alargando y es hora pues de que en ese tema vamos definiéndonos. La urbanización, retornar es vivir, que hay ahí tema pues porque la comunidad alguna manifiesta que… que si yo estoy en el proyecto y si me salgo y me resulta otra posibilidad de comprar una casa o adquirirla, entonces, ¿con el proyecto qué? ¿Si me puedo salir o no? porque vemos que también acepta… es un tema que desde hace rato también se viene trabajando y que… que es bueno también… Irle dando como… Que se vaya pues también, mirando cómo se va avanzando en este tema. Hay un tema también por aquí que propone… Lo voy a decir… lo invitas si me autoriza y es el tema también de Tierra Viva. Entonces, en el tema de Tierra Viva entonces, en definitiva cómo está ese tema… Recuerden que hay un acuerdo donde se autoriza la venta de unos bienes y que esto se genera mucha incertidumbre, que si es para vender o que si es para proyectos agropecuarios, entonces también es bueno que conozcamos esta situación. Son temas que estoy poniendo acá. El estado actual de los bienes del municipio, determinar o definir los linderos, hay lotes abandonados y es importante que se actúe al respecto, socializar los linderos del municipio. El tema de Corpo 2 que estaba por acá, pero bueno, igual ya es frente a la entrega del informe. Hay algo también del matadero municipal, frente a esta situación del matadero municipal también es importante saber este tema, cómo fue clausurado, quién quedó con la maquinaria, dónde está todo este tema de toda esta infraestructura que tenía el matadero y también ver su proyección. Otro tema aquí era el de conocer qué hace, o digamos, en qué ha avanzado el tema del promotor de desarrollo comunitario, que no solo es organizar las juntas, sino también cómo las dinamiza a través de iniciativas y de proyectos, también que era un tema también que estaba pues también planteado o que se quisiera también tocar. La escuela Jesús María Yepes, la escuela Jesús María Yepes también pues sabemos que hay un pare de la obra y también pues cómo sigue esta situación de la escuela. Y hay temas también importantísimos, pero no sé, ya nos daría para febrero, igual hay un tema también que es la actualización catastral. Hay unos compromisos que si bien ante el Comité de Todos Unidos por Granada se planteó y que este año 2013 la comunidad granadina y las colonias tienen los ojos fijados en la administración municipal y en el consejo municipal también porque hay temas puntuales que creo que ameritan irle dando también que frente a estas situaciones también se vayan como cristalizando. Con tristeza voy a decir sobre el plan agropecuario municipal. No sé si es que a veces pareciera que yo llamé esta semana cuando me enteré lo del sábado a Yarmil para que le preguntara a Pedrito si estaba como invitado al tema de la entrega del plan agropecuario municipal. Sabemos pues que no es una, que si bien pues no es una obligación de que en todo el evento nos tengan a nosotros pero igual hacemos lo posible por estar en ellos, muchas veces no alcanzamos por ocupación y todo eso pero a veces como que para unos temas y para otros no, no sé si siente uno que algunas cosas desafortunadamente a ese PAN invitaron a muchas instituciones menos al consejo municipal. Perdón, dentro de la lista estaba el consejo municipal, no sé qué pasó. Pero aquí no llegó ninguna invitación y de pronto la invitación es por favor hay que firmarla, esta semana llegó una invitación también sin firmar de la, de juventudes y los comunicados deben de tener un firmante también y así no se radica, entonces para aquí también es como esa, como esa invitacióncita también, Agustín. Señor Presidente, muchas gracias. Es como para lo de, se hablaba ahora lo de tierra viva. A mí me preocupa por ver que hay un proyecto de acuerdo, un acuerdo, ya aprobado, para que el señor alcalde pues tiene la facultad de vender ese premio. Y por otro lado hay unos proyectos, me cuentan pues de que a cinco años unos convenios que con el SENA, no sé qué. Yo pertenezco, yo me presento al consejo en el hogar jovenil campesino de varones. Ahí se propuso un proyecto para tierra viva. Entonces, como yo conocería el tema, les dije a la comisión o a la junta directiva de que no era factible, no era pertinente, que se hicieran proyectos a cinco años allá porque el señor alcalde tiene proyectado ese premio. Entonces uno no entiende, se tiene por un lado un proyecto para vender ese premio y por otro hay unos convenios a cinco años. Entonces, ¿cómo hacer para que aquí en este honorable corporación nos explique cuál es el desenvolvimiento que es el proyecto de todas las cosas que necesitamos a veces? Por otro lado, saliéndome de tierra viva, hay un inquisitamento de la comunidad, es una manera como el sistema de transporte. Nosotros debemos que acatar esas cosas como comunidades. Bueno, pues hombre, está bien, hay que aplicar la ley como... Y la ley aquí en Granada del Ánimo se aplica en Bogotá o en Medellín. Pero hay que citar a la inspección de la inspección de la inspección de la inspección de la inspección. ¿Cuáles son los mecanismos que emplea ella con base a qué... Pero bueno, sí, con base a qué actúa de esa manera. Obviamente que hay que ir socializando los temas para que no cause este malestar con la comunidad. No, es decir, que me voy a apuntar que por qué hacen cinco años convenios me tratan de la muerte a cuatro años. No, es decir, que eso es lo que necesitamos, ¿crees? Ahora, Agustín, entonces, pero su propuesta es citar entonces a la Secretaría de Gobierno para que nos hable del tema. ...de Policía y Tránsito, a la inspectora, para que nos informen sobre estas determinaciones que ha, pues me imagino que ya la que maneja el sistema, por ley es esto, que ha esas normas a cumplir la autoridad competente. Yo te diría que el honorable consejo dice también, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo yo voy a, como consejera, a criticar a un funcionario de una actuación si no tiene normas sobre qué actuar? Nosotros, los consejales, debemos, de acuerdo a las normatividades de ley, dictar también algunos mecanismos para cumplir, como el espacio público, el uso del suelo. ¿Cómo yo voy a criticar aquí a un funcionario que hace unas determinadas cosas y no tiene herramientas para cumplirlas? Hay que dictar aquí, no, que no nos quedemos acá, en este recinto, esperando que el señor alcalde nos pase el trabajo que hace, nosotros aquí tenemos herramientas para funcionar. Bueno, sí, entonces, hay una propuesta entonces para que la tengamos para el 8, el viernes, y sería entonces que a la Secretaría de Gobierno, entonces, mandarle un cuestionario que le informe sobre la situación del Matadero Municipal. Tierra Viva, señor. Hay acuerdos que ya se convirtieron en letra muerta, nosotros aprobamos con tiempo y no se viene ninguna organización. Entonces, ¿cuál es el papel que está haciendo el Consejo Municipal para dar una autorización, para dar cumplimiento, y no se cumple absolutamente nada sobre esto? Porque es que entonces, si es el caso del Instituto de Recreación y Deportes, segunda vez, la administración anterior no lo hizo, esta administración tampoco lo hizo. ¿Qué pasa? El caso de la juventud, hay una información, pero no existe ningún comunicado oficial. Y nosotros le trabajamos calendario y no se hace. El caso de la venta de lotes, la administración municipal dice, en el acuerdo que informará cada año sobre la venta o el proceso de ventas, y no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Si los acuerdos que nosotros hacemos es para dejarlos ahí o para dejarlos en letra muerta. Porque es para dejarlos en letra muerta. Yo creo que le estamos haciendo un gasto oneroso al municipio para unas sesiones que no producen ningún efecto. Muy bien, don Iván. Entonces, la propuesta puede ser así. Que nos den un informe sobre el acuerdo sobre la... Bueno, ¿cómo quedó? ¿Cómo está el Instituto de Deportes, el INRED, el proyecto de acuerdo de la autorización de la venta de los predios y sobre el matadero municipal? ¿Les parece? Yo pediría que nosotros dedicábamos a una directiva revisada, que nosotros podemos apoyar, pero revisemos los acuerdos del año pasado y que tienen plazo de informes o de discusión, a ver cómo se debe y cuidamos ese informe. Porque es que hay varios acuerdos que tienen plazo de enseñanza, plazo de informes, y absolutamente nada sobre eso. Bueno, entonces también nos apoya con esa relación y nos la comparte. Entonces, pero entonces... Y lo del promotor de desarrollo comunitario. Entonces, la propuesta sería para el viernes. ¿Y para el domingo en la mañana o no? Para el domingo en la mañana está el delfile. Está la invitación que hace Cogranada al delfile a las 9 de la mañana, porque después hay una eucaristía a las 10. O el sábado. La idea de pronto del viernes era por lo que... Bueno, también está abierta la discusión frente al día que podamos trabajar. O el domingo, entonces... O el domingo, entonces... O entonces... Sí. Bueno, entonces... Bueno, entonces... La propuesta sería viernes o domingo. Esto... Está bien ahí, vamos a escribirla ahí también. Entonces, de pronto entonces... La propuesta... Bueno, hay una propuesta del viernes, hay una propuesta del domingo. También podemos madrugar el domingo y también participar del evento, entonces... Eh... Programémoslos. Yo les digo lo del sábado, sí, realmente es que el sábado, sí. Con la... Con todo el tema de festividades y con todo el tema aquí de orquesta y todo eso, yo creo que eso es incomplicado trabajarle a ese tema. Entonces, madrugamos el domingo. Hola, hay otra propuesta también del domingo en la mañana, domingo 7 de la mañana. ¿Cuál es el viernes? No, pues entonces sería trabajar el domingo mejor en las horas de la mañana para que podamos todos asistir. Uber también, pues... Uber de pronto le queda más forma también de estar el domingo y después se puede viajar hacia Santana, que tiene el transporte. ¿Quién no puede? El domingo no puede. Ah, perdón, no, pero creí que era que usted había aprovechado a las 7. No, antes fue que me dio como a entender que usted no podía el viernes y que no... No, pero el viernes sí puede venir. Sí, sí, todo, es que si yo es que le he hecho, como una de las hayas muy dispensadas. No, pero bueno. Pero entonces, ¿quién hay que buscarlo? El mes y tiene que buscar el viernes. Sí, es que tiene que buscar el viernes. ¿Qué pasa es que, perdón, señor presidente, ¿qué pasa es que con temas tan coyunturales que hay la idea sería que buscáramos los espacios donde pudiéramos estar todos? A propósito, pues, de que hay unos temas que han sido su herencia suya, pero de todas formas hay que buscar el espacio donde... Ese día, si Dios quiere, don Iván. ¿O el sábado temprano? ¿El sábado no puede tampoco, Iván? No, el sábado es que no. Ah, no, sí, es que no sabe quién. El sábado es que la próxima semana yo no puedo, pues. El sábado es que la próxima semana yo no puedo, pues. El sábado es que la próxima semana yo no puedo, pues. Si Dios quiere, esperamos tener la sesión para que pueda... ¿No puede pasar el día después? Si Dios quiere. No, porque es que no nos das dos tiempos para el cuestionario, para que puedan también hacer la información, consolidarla. Entonces, pues, este lunes. Sí. Vean tú. Hay una... Me suelte que ahora a un amigo le van a colocar la... Se va a hacer una reunión a Rubia, a traer la medalla que se le dio a las 7 de la noche. Es para que... Si lo tiene bien, si es que vamos a salir, se avince la actividad. Entonces, el viernes a las 7 de la noche. Sí. Viernes 7 de la noche. ¿Os parece? Viernes 7 de la noche. Claudia. Sí. ¿Qué tema es el presidente? Don Pedro. Don Pedro. Yo voy a... Yo sí quisiera que... Sobre ese agente de tránsito, si tomáramos carta en el asunto, y la administración, debe ser muy contenta en eso, porque de verdad, la incongruidad que hay es enorme. Y con la actuación, ¿qué ha hecho? Mierda, ahí que tiene razón. ¿Cómo es que... ¿Cómo es que cuadrar un carro a descargar ahí en un negocio y que tienen esa mercancía al suelo y que después la adentra que salga el carro? Yo creo que eso es inaudito. Yo creo que la gente se respeta. A mí me parece que... Es falta de cursos de la Fernández que llegue con esa autoridad y con esa... ¿sí? Repugnancia como lo ha llegado, porque me ha tocado ver también. Yo digo, la administración debe pensar en algo. Pensemos en un parqueadero por Dios, que aquí normal de tránsito, y entonces, ¿qué? Entonces, ¿a dónde los carros me van a tener al bolsillo? ¿Qué? Yo no sé, pues, hasta dónde vamos a llegar, porque de la que la hipogermelidad es mucha, y la comisión que vino acá quedó muy triste, muy inconforte, porque trataron como un burlesco, porque le dijeron que entonces, bueno, ¿qué va a hacer de Sancocho? Ah, que ya hayan de hacerlo, que ya, pues, no sé quién, si fuera la secretaria, o sea, de la administración. Pues, esa gente quedó muy dolida. Ya cuando las cosas se... Cuando el... De pronto hay algo herido y le echan sal a la herida, es más delicado todavía. Pongámosle cuidado a eso, para que no tengamos unas malas consecuencias, porque la gente está inquieta, pero cuando menos piensa, es inquieta a la otra vez, y hay algo que no debe pasar, que es muy malo que tener que pasar el malo. Señor Presidente, con respecto a lo que dice don Pedro, pero es mejor no hacer comentarios, sino cuando escuchemos a la inspectora, por ejemplo, que nos explique el motivo, ahí sí le haremos una debatación. Bueno, es otro tema que podemos incluirlo ahí, para que nos socialicen, cómo va el tema de la gente de tránsito, y frente a lo que la gente, a la comunidad se acercó a hablar con el alcalde municipal, eso fue en diciembre, no me acuerdo la fecha, pero fue en el mes de diciembre. Bueno, entonces ahí necesitamos la gente de tránsito, y el inspector. No está la palabra de la Secretaría de Gobierno. Bajo la, de gobierno, ahí nos informan de gobierno. Bueno, hay otro, bueno, ya no, cerramos ese tema de, bueno, hay otro que es, es una resolución, la resolución para, para el próximo sábado, para el próximo domingo 10, que es con motivo, pues, de los 50 años de Cogranada, que se hace, estaba, pues, como construyendo la, el tema, pues, de la resolución, en los 50 años, recuerden que este año hay tres instituciones que cumplen, Cogranada, Creafani, y Granada siempre nuestra, que también es importante, pues, que participemos de estas actividades que nos invitan, y, se va a hacer también una, moción de condolencia, para mañana la misa de 10, de pronto, quien, eh, pueda apoyar en ese sentido, para que así está la de pronto, y la pueda leer, porque yo, pues, por las obligaciones laborales, mañana sí no puedo, entonces, de pronto, quien sea voluntario, para que, para que mañana la lea, bueno, puede ser también la secretaria de gobierno, para moción, pues, con el fallecimiento del monseñor Marco Tulio Aristizaba, esa es como las, las invitaciones que tengo por ahí, por ese lado, pues, de las proposiciones e informes, pensemos en temas para el viernes, traigamos, vayamos, que, que seguro que a veces llega uno en ese momento, y queda como corto, pues, porque igual, ustedes saben, pues, que también yo necesito mucho el apoyo de ustedes en esto, y que, que son temas que, que si bien escuchamos en la calle, o que se nos acercan, pues, bueno, traerlos acá, y, y que sea directamente la fuente de los secretarios, del mismo alcalde, que podamos tener las respuestas, y que a veces no ahondemos tanto en, en, en comentarios, sino que desde aquí primero, pedir las explicaciones, escucharlos, y bueno, de ahí sacar, pues, ya, digamos, las conclusiones y las observaciones, entonces, siguiendo el orden del día, nos disponemos a escuchar el himno a Granada. Germín. Recuerden, perdón, hay una invitación al Salón Gerontológico, que es la, una, una actividad, que le van a hacer a Dubian, Giraldo, estamos cordialmente invitados, y a las siete, y a las ocho, pues, también hay a su comunal, pues, también los que les gusta participar de este evento, lo, lo podamos como hacer. Y, Andarri. La asistencia. La asistencia. La asistencia. La asistencia. La asistencia. La asistencia. dulce patria de paz y de fiel y cantemos por la granada dulce patria de paz y de fiel bajo un cielo de azul resplendente crece el alma segura hacia Dios y su oído amoroso y tremente oye siempre acende nuestra voz oye siempre acende nuestra voz allá veremos la tierra sagrada que amorosa nos brinda su ser y cantemos por la granada dulce patria de paz y de fiel y cantemos por la granada dulce patria de paz y de fiel